Muy buenos días. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile les saluda y da la bienvenida a todos los asistentes a esta gran final nacional del Torneo de Libera 2012, iniciativa del Congreso Nacional de Chile para los estudiantes de enseñanza media de todo el país. En esta quinta versión del Torneo de Libera, recibimos muy especialmente a los protagonistas de esta jornada. Ellos son los 15 equipos finalistas que representan a cada región de nuestro país. Ellos ya triunfaron, presentando la mejor alternativa iniciativa de ley en su torneo regional. Les saludamos y los recibimos con un cálido aplauso. Saludamos y agradecemos su presencia a las autoridades que nos acompañan. Al señor Camilo Escalona, presidente del Senado de la República. Al señor Nicolás Monqueber, presidente de la Cámara de Diputados. A los señores y señoras parlamentarios presentes. Al señor Alfonso Pérez, director subrogante de la Biblioteca del Congreso Nacional. Al señor Edmundo Serrani, director adjunto subrogante de la Biblioteca del Congreso Nacional. Por favor. Lo invitamos a la testera. Muchas gracias. Y a la señora Jacqueline Santar, directora del Torneo de Libera y equipo de Libera de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Saludamos a los señores miembros del Jurado Nacional de Delibera 2012. Saludamos y agradecemos la presencia de los miembros del jurado. El señor Cristian Cox, decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Al señor Armando Barancidia, abogado, notario público, exdiputado. Y al señor Cristian Suárez, abogado suplente del ministro del Tribunal Constitucional Académico de la Universidad de Talca. Saludamos a los señores directivos de la Biblioteca del Congreso Nacional. A las autoridades académicas. A todos los presentes. A los amigos y amigas que nos acompañan hoy. Queremos dar un fuerte aplauso para todos y nuestros mejores deseos para los miembros de equipos finalistas y sus profesores guías, protagonistas de esta final nacional de Libera 2012. Partamos con un fuerte aplauso para una jornada larga y productiva que tendremos esta hermosa mañana. Para dar inicio a este acto inaugural, les invito a ponerse de pie para cantar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 de saludar la presencia del senador Baldo Procuriza, de los diputados Alfonso Ruesti, Orlando Vargas, Rodrigo González y Pablo Lorenzini. Muchas gracias por vuestra presencia. Delivera es un espacio de formación cívica para que los jóvenes estudiantes de enseñanza media se vinculen a la actividad parlamentaria y desarrollen aprecio por la actividad política legislativa y por los valores de la convivencia democrática. En el torneo Delivera los estudiantes preparan iniciativas juveniles de ley sobre temas que les motivan o les preocupan en el ámbito regional o nacional. Deliveran en sus equipos y deliberan con otros equipos. Son escuchados por sus pares de otros colegios provenientes de las 15 regiones de Chile y también por las autoridades y por los parlamentarios lo que constituye su mayor interés. Este año la motivación de los estudiantes por participar en el torneo Delivera ha crecido de manera sorprendente alcanzando a 2.600 inscritos en su quinta versión, lo que aumenta en más de 1.000 participantes respecto al año anterior. Un aplauso, yo creo que se merece esa cifra. Estamos reunidos en este significativo espacio, el Salón de Honor del Congreso Nacional de Chile. Para escucharlos, para escuchar las iniciativas juveniles de ley que traen los deliberantes. estudiantes. Ellos recibirán observaciones de los otros equipos y del jurado nacional, que los evaluará durante esta jornada. Finalmente, los equipos votarán en sufragio universal por las que les parecen las dos mejores iniciativas de ley. De esta manera, se determinará quiénes obtendrán el primer lugar nacional del torneo Delivera 2012. Desde su creación, el torneo estudiantil Delivera ha contado cada año con el patrocinio del Ministerio de Educación de Chile, reconociendo y valorando así la labor de formación cívica que el Congreso Nacional, a través del torneo Delivera, aporta a los estudiantes. Agradecemos este respaldo y patrocinio oficial al Ministerio de Educación. Durante este año, Delivera se organizó y ejecutó en todo el país por 12 universidades que se colaboraron en virtud de convenios suscritos con la Biblioteca del Congreso Nacional. Para hacer posible la organización de los 30 encuentros presenciales entre Arica y Punta Arenas, ha sido una alianza exitosa y fructífera. Por lo cual, queremos dar las gracias a las universidades de Tarapacá, de Arturo Prat, la Universidad de Atacama, Universidad Católica del Norte, Universidad de Valparaíso, Pontificio Universidad Católica de Chile, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad de Talca, Universidad San Sebastián, Universidad de la Frontera, Universidad Austral y la Universidad de Magallanes. Estas universidades designan un máster regional que se encarga de la ejecución del torneo. Saludamos con un fuerte aplauso a los 16 másters de Delivera 2012 y a todas estas universidades que contribuyen a hacer posible este proyecto de alcance nacional. Un fuerte aplauso para las universidades que participan a lo largo de todo el país y sus 16 másters. Parlamentarios de nuestro Congreso y diversas autoridades regionales patrocinaron y adhirieron a las diferentes iniciativas de ley de los jóvenes que participaron en Delivera 2012. Estos parlamentarios establecieron un vínculo real y concreto con los jóvenes y algunos orientaron y aconsejaron sobre las iniciativas que los estudiantes les exponían. Es un orgullo para la biblioteca del Congreso Nacional de Chile ejecutar el torneo Delivera por quinto año consecutivo. Saludamos e invitamos al señor Alfonso Pérez Guiñes, director de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien dirigirá unas palabras de bienvenida a los participantes de esta jornada y a la final del torneo Delivera 2012. Muy buenos días ciudadanas, ciudadanos de la República de Chile, jóvenes estudiantes, señor presidente del Senado Camilo Escalona, señor presidente de la Cámara de Diputados Nicolás Mónquer, nuestro diputado presente, muchas gracias por acompañarnos, señores miembros del jurado, señores profesores, señoras, señores. Es un día de fiesta hoy día para el Congreso Nacional tener esta bella representación de todo Chile, de jóvenes estudiantes interesados en algo tan noble como es la política. La política es efectivamente una herramienta mágica que hace que nosotros podamos convivir en paz, fundamentalmente. Resolver nuestros conflictos a través del diálogo, de la deliberación como este concurso y a través de eso podemos llegar acuerdos y aquí, en este Congreso Nacional, es donde efectivamente se resuelven los conflictos de la sociedad, se llegan a estos acuerdos, a estos consensos y es donde se legisla para que podamos efectivamente vivir en paz. La paz permite el progreso, el progreso permite el desarrollo y el desarrollo permite la felicidad. Eso es la política y eso es lo que hace esta institución, el Congreso Nacional de Chile, tan bien representada hoy día por los parlamentarios que nos acompañan y por la distinguida y extraordinaria apoyo que nos ha dado el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, quienes son muy sensibles a estas actividades. Así que, muy corto, como lo decíamos anoche, ustedes no vienen a ganar porque ya son ganadores de cada una de sus regiones después de una ardua tarea que han tenido que realizar en sus respectivas ciudades, localidades. Así que los felicitamos a todos ustedes que son los ganadores y lo importante es que vivan una experiencia extraordinaria que es la de legislar en este salón tan especial. Es aquí, en este salón, donde se reúnen los diputados y los senadores para una vez al año, por esa puerta que ven ustedes allá al fondo, entra el presidente de la República, acompañado de sus ministros, para dar cuenta del Estado de la Nación, en este salón, en el cual ustedes hoy día tienen la suerte de compartir con nuestros presidentes de ambas corporaciones. Así que yo les deseo suerte y cuenten esta experiencia a sus compañeros en sus colegios, a sus profesores, a sus padres, a sus vecinos, a sus amigos, a todo el mundo, porque es una experiencia inolvidable que ustedes van a tener y nosotros somos los más contentos de poder compartirla con ustedes. Muchas gracias y mucho éxito. Agradecemos las palabras de don Alfonso Pérez Guiñes, director subrogante de la Biblioteca del Congreso Nacional. Agradecemos también la presencia del diputado Osvaldo Andrade, que entró a la sala hace algunos momentos. Invitamos a continuación al presidente de la Cámara de Diputados, al señor Nicolás Monquever Díaz, a dirigir unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, señor presidente del Senado, señor director subrogante de la Biblioteca. Saludar también al senador Valdo Procuriza, que lo vi por ahí, al diputado Vargas, Alfonso Durresti, Pablo Lorenzini, diputado González, diputado Andrade. Saludarlos y agradecerles que estén de verdad apoyando en sus respectivas regiones esta iniciativa. Saludar a toda la gente de la biblioteca que nos han acompañado hoy día. Y decir brevemente que nuestra democracia sin duda es algo que nos compromete a todos. No sólo defenderla, sino que cuidarla. Hace algunos años la democracia había que cuidarla de ataques bélicos, de regímenes totalitarios que querían acabarla. Pero hoy día, para cuidar nuestra democracia, quizás las amenazas las tenemos adentro. Y sin duda que tenemos que tomarlas muy en serio. La falta de diálogo, la exclusión de nuestras sociedades donde queremos dejar fuera de las decisiones importantes a sectores importantes, el discurso populista, la demagogia, precisamente la falta de deliberación. Esas son hoy día las verdaderas amenazas que el mundo tiene hacia la democracia. Y yo quiero hoy día felicitarlo a ustedes. Porque ustedes están dando un ejemplo de cómo se siembra para que este país coseche en breve frutos que sin duda van a ayudar a que seamos un país mejor. Cuando uno ve que dentro de los finalistas tenemos prácticamente de todas las regiones de nuestro país, sabiendo el esfuerzo que eso significa para ustedes, para sus colegios, para sus regiones, para los profesores que hoy los acompañan, para los parlamentarios que tuvieron que patrocinar esta etapa, sin duda que dan ganas de seguir adelante con esta iniciativa. Además, cuando uno ve que la verdadera crítica que muchas veces se recibe es que se legisla, se toman decisiones sin adecuada deliberación, impulsado por una encuesta o por una opinión de un tecnócatra. Y a veces la política se echa de menos. Y cuando digo la política es la capacidad de lograr acuerdos en virtud del diálogo, de lograr buenas decisiones en virtud de la deliberación. Yo soy un defensor de esta iniciativa, quiero felicitarlo sinceramente porque ustedes hayan llegado a esta instancia. Nuestro país necesita mucho de jóvenes como ustedes. Ojalá que esta experiencia no se quede en este concurso y ojalá de estos finalistas, de sus respectivos colegios, de cada uno de ustedes, de cada uno de sus grupos, nazcan hoy los futuros diputados, los futuros senadores y los futuros alcaldes que este país necesita. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Agradecemos las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, señor Nicolás Monquever Díaz. Saludamos e invitamos al señor presidente del Senado de la República, el honorable senador, el señor Camilo Escalona Medina. Muy buenos días, estimado Presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monquever, queridas y queridos invitados, jóvenes, chilenos y chilenas que han venido de todo Chile a esta jornada. Estimados parlamentarios y parlamentarias que nos acompañan, director, subrogante de la biblioteca, director adjunto de la biblioteca, señora Yaquil Sartar, directora del torneo de Libera. Anoche yo tuve la posibilidad de saludarlos y no voy a reiterar mi saludo porque creo que el sentido de la diversidad del Congreso Nacional como institución representativa de todo nuestro país pude transmitírselo en la intervención que hice enoche. y por lo tanto voy a intervenir en otro tema. Puede que alguno de mis colegas considere que a lo que me voy a referir es muy denso, pero yo considero que ustedes son los líderes de la nueva generación por algo están acá y que merecen en consecuencia nuestro más alto respeto y consideración. Ustedes van a dirigir el país dentro de poco. Y por eso que quisiera reflexionar sobre el sentido mismo sobre el sentido mismo de este evento. Se llama Torneo de Libera. ¿Qué es de liberar? Es de la esencia de la democracia. Según el diccionario, deliberar es meditar y considerar las opciones a favor y en contra antes de tomar una decisión. Y siento que esta sencilla definición es clave porque yo pienso que a veces parte de la crítica que se hace a los políticos hoy en nuestro país es porque toman decisiones sin meditar. sin hacer este ejercicio, sin deliberar. Porque cada decisión que se toma en el ámbito de la política afecta, se quiera o no se quiera, a millones de personas. Yo les contaba anoche, estamos discutiendo la ley de pesca. Son centenares de miles de familias las que se ven afectadas por esa ley. Lo quieran o no lo quieran los legisladores. Tienen que comprender esa responsabilidad y por lo tanto no pueden actuar a ciegas. actuar en política no es el símil del toro embravecido quien viste contra el paño rojo. Es exactamente lo contrario. Es la acción racional de las personas. Es poder sopesar lo que está a favor, lo que está en contra. En esta semana y la próxima, la que viene, estamos discutiendo acá en el Congreso Nacional el presupuesto. Ha habido ocasiones en que hemos discutido, se ha rechazado, se ha vuelto a aprobar y se ha vuelto a rechazar y finalmente en la Comisión Mixta se logró una resolución respecto de la partida de educación. Se ha rechazado, se ha rechazado, se volvió a aprobar, se volvió a rechazar, finalmente se aprobó. Que haya o no haya partida de educación, afecta a millones de jóvenes chilenos. O sea, la acción de la política es una conducta que inevitablemente conlleva una consecuencia hacia el país en su conjunto y por lo tanto deliberar, meditar, pensar, es una cuestión esencial. Y para eso hay que estudiar, hay que evaluar, hay que aprender. En lo personal, yo fui presidente de mi centro de alumnos a los 15 años, hace ya, todo año hacía. Pero me enorgullezco de haber sido dirigente juvenil y estudiantil. No creo que fuese lo que hoy soy si no hubiese logrado ser, en algún momento de mi vida, electo como presidente de mi curso y luego como presidente de mi centro de alumnos. La vida me ha enseñado. La política es, al final, el balance de las circunstancias y de las fuerzas que operan en la sociedad. Y quienes queremos ayudar al progreso social, tenemos la obligación de buscar, descifrar y resolver los misterios, etnismas y las encrucijadas que están puestas como barreras o obstáculos en el desarrollo del país y encontrar su justa solución. Hay ocasiones en que aquello se logra por acuerdo. Y hay también ocasiones en que opera la mayoría. Y eso también es parte de la democracia. Acá en este Congreso Nacional hay muchas votaciones en que uno pierde o gana. Algunas son muy importantes y decisivas. Pero en democracia la relación entre mayoría y minoría es parte de la clave de la estabilidad institucional. La mayoría, a la mayoría corresponde gobernar con respeto de la minoría. Y a la minoría corresponde acatar, pero saber hacer, escuchar su opinión. Entonces, esta idea del torneo de libera es un ejercicio democrático, en mi opinión, de la mayor trascendencia. Pero no todo termina acá. Porque en democracia hay instituciones que no pueden deliberar. Está establecido en el ordenamiento constitucional. No corresponde que deliberen las Fuerzas Armadas y de Obras. ¿Por qué podría preguntarse alguien esa injusticia hacia esas instituciones? Por una razón democrática esencial. En ellas radica el poder material del Estado. Son poseedoras del monopolio de las armas. Y, en consecuencia, la Nación y el Estado deposita en ellas esa responsabilidad esencial y lo hace con la condición esencial que no pueden deliberar. No participan de la política contingente. Son, como se dice en el texto constitucional, prescindentes. ¿Significa aquello que las personas que son uniformados no deliberan? No es así. En cuanto personas son ciudadanos y ciudadanas del país y participan de las decisiones democráticas de la Nación ejerciendo su derecho a voto. Pero no se reúnen en asamblea para decidir si votan a favor o en contra de una determinada candidatura. Institucionalmente no pueden deliberar. Pero como ciudadanas y ciudadanos están en la obligación de hacerlo. Hubo circunstancias en el país, en el año 70, en que esto estuvo puesto en el centro de la disyuntiva nacional. Y un gran chileno, a quien hoy quisiera recordar, rindiéndole un modesto homenaje, el general René Schneider, comandante en jefe del Ejército de la Oportunidad, el 8 de mayo de 1970 señalaba el Ejército es garantía de una elección normal, de que asuma la presidencia de la República a quien sea elegido por el pueblo, en mayoría absoluta, o por el Congreso Pleno, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos. Nuestra doctrina y misión es de respaldo y respeto a la constitución política del Estado. En aquel entonces no había segunda vuelta. La constitución establecía que si ninguna de las dos alternativas mayoritarias tenía mayoría absoluta, estaba bajo el 50% de los votos, se reunía en la sede en Santiago, del Congreso de entonces, el Pleno de la Cámara de Diputados y del Senado, y procedían a una votación. Y quien tenía la mayoría de aquella votación asumía la condición de presidente de la República. Ocurrieron esas circunstancias y esta doctrina inamovible de respeto a la Constitución y la ley que mantuvo inalterable el general Schneider llevó a que un comando terrorista de ultradereza cegara su vida en un atentado criminal en el mes de octubre del año 70. O sea, cuando hablamos de deliberación, estamos reflexionando, meditando y pensando sobre lo que es la clave del ejercicio en democracia con todas las implicancias que ello puede tener. En consecuencia, creo que este ejercicio que ustedes van a hacer ahora es lo más valioso y de la más alta importancia. Yo entiendo perfectamente bien que hay desencanto con la política en nuestro país. Son múltiples las circunstancias y las causas de ese desencanto. Pero no pocas veces ese distanciamiento de las personas hacia la política está vinculada con que se pierde de vista su objetivo esencial para la nación, que es garantizar la paz, la justicia, la libertad de todos quienes somos chilenas y chilenos. Por lo tanto, espero que con esta contribución que hacemos desde el Congreso Nacional al desarrollo de ustedes como ciudadanos y ciudadanas de nuestra nación podamos colocar un modesto grano de arena para que ustedes sean quienes el día de mañana estén en esta testera dirigiendo los destinos de Chile. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras del honorable senador don Camilo Escalona y en este marco impresionante vamos a dar entonces inicio al torneo propiamente tal. Queremos agradecer antes la presencia del senador Carlos Cantero y del diputado Leopoldo Pérez y contarles que este torneo se transmite durante todo el día en directo por internet en delibera.cl o sea van a ser seguidos me imagino por múltiples personas a lo largo del país y por qué no fuera también. Durante este día conoceremos las iniciativas de ley de los 15 grupos y equipos finalistas que han aceptado el desafío de desarrollar soluciones a problemas que les afectan. Ellos ya son ganadores y son los mejores pues han llegado hasta la etapa nacional del torneo de Libera 2012. Los equipos finalistas de todo el país ya están dispuestos en sus mesas de trabajo junto a sus profesores guías. Un selecto jurado evaluará a los equipos finalistas. Ellos calificarán sus presentaciones de acuerdo a una pauta de evaluación previamente diseñada y conocida por todos y les harán sus comentarios u observaciones las que los equipos responderán a su debido momento. Saludamos al honorable jurado que nos acompaña esta mañana y en este torneo de Libera 2012. Señor Cristian Cox, decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Un fuerte aplauso para él. Al señor Armando Arancibia, abogado, exdiputado y actualmente notario público. Perdón, se me confundieron las hojitas. me disculpen un segundito. Y al tercer... Gracias. Y completa el jurado nacional, el señor Cristian Suárez, abogado y ministro suplente constitucional académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca. Un fuerte aplauso para él y mis disculpas por este breve lapsus. Queremos pedirle entonces a un estudiante que suba al escenario a nombre de todos los equipos a saludar y a dar unas palabras en nombre de los concursantes. El mismo se va a presentar. Bienvenido. Gracias. Bien, vamos a dejar el saludo de los estudiantes por parte de uno de los miembros del equipo de la región de los lagos para el inicio de la ceremonia de clausura. Les parece a ellos más adecuado y el texto está en el computador. Así que lo vamos a dejar para el inicio de la ceremonia de clausura en que también nos van a acompañar las principales autoridades del Congreso. Gracias. Mariana. Bueno, cerramos entonces agradeciendo a todos los integrantes de este jurado quienes considerando sus exigentes agendas nos honran con su presencia. Ellos serán un aporte para los estudiantes y les deseamos suerte pues hoy tendrán una ardua tarea. Pedimos para todos ellos un gran aplauso. A continuación daremos a conocer la estructura del encuentro de hoy. Para eso invito a pasar adelante a alguien que todos ustedes ya conocen por mail, Facebook, Twitter, teléfono y algunos personalmente. Aprovechamos antes de despedir con un fuerte aplauso y agradeciendo la presencia del presidente del Senado que indudablemente va a cumplir con sus deberes. También a medida que van llegando vamos saludando a los diputados o senadores que nos van acompañando. Está con nosotros el diputado René Zafiro un aplauso para él acompañando a los de su región. Bueno y les estábamos comentando que voy a invitar ahora a pasar adelante a alguien que todos conocen. ¿Cierto? A María Ignacia Valenzuela miembro del equipo eso tiene barra ella adelante ella es miembro del equipo de Libera de la biblioteca del Congreso Nacional y ella será la máster nacional que guiará esta competencia final. La recibimos con un cariñoso aplauso y con esto damos el vamos al torneo de Libera 2012. Queridos deliberantes muy buenos días por fin estamos todos reunidos después de seis meses de competencia regional donde pusieron un gran esfuerzo cumpliendo sus pruebas y preparando sus presentaciones en sus mesas de trabajo está la información sobre cómo se estructura la presentación los minutos asignados a la intervención de cada uno de los participantes tanto el equipo como sus compañeros y del jurado nacional recuerden que el tiempo real de exposición es de hasta nueve minutos ya que el minuto uno corresponde a la presentación del video promocional realizado por ustedes en la etapa digital anterior a este encuentro también cuiden el tiempo para preguntas y comentarios que es de hasta tres minutos en total por lo cual les pido ser breves y concretos tanto a quienes comentan como a quienes responden para que puedan participar la mayor cantidad de equipos el jurado tiene la libertad de ponerse de acuerdo y dividir sus cinco minutos entre los tres o alternar sus comentarios y utilizar sus cinco minutos como ellos estimen conveniente las preguntas y comentarios de los equipos se harán desde sus mesas y habrá personas con micrófonos en la sala que se acercan cuando ustedes levanten la mano las respuestas a las preguntas y comentarios y al jurado las podrá entregar un miembro del equipo desde el estrado o la testera cualquier miembro del equipo desde el estado o la testera cada vez que llame un equipo al estrado los miembros del siguiente equipo en competencia deberán estar sentados en el espacio reservado para ellos para tomar su lugar de presentación en el menor tiempo posible cuando el equipo anterior se retire del estrado pasan adelante y toman el siguiente lugar nueve iniciativas serán presentadas en el primer bloque durante la mañana trabajaremos hasta las 13.30 horas y luego de eso almorzaremos para continuar con el segundo bloque de presentaciones desde las 15 horas con las iniciativas restantes terminando la presentación de todos ustedes los jurados irán a deliberar y sumar los puntajes que les han otorgado simultáneamente ustedes comienzan la elección de sus dos iniciativas preferidas en el sufragio universal se sumará la evaluación del jurado más el resultado de la votación el total sumado será el puntaje final de cada equipo para finalizar se darán a conocer los puntajes obtenidos por todos los equipos y se determinará quienes obtengan el tercer el segundo y quien será el gran ganador del torneo nacional de libera 2012 un fuerte aplauso de ánimo y estímulo a todos ustedes de acuerdo al sorteo realizado por ustedes el día de ayer quedó definido el orden de presentación recuerden que la convivencia democrática implica escuchar al otro y respetar su derecho a expresarse y opinar libremente como se han comprometido todos los equipos escucharán atentamente las presentaciones de sus compañeros para hacer los comentarios que consideren pertinentes y para decidir a cuáles van a apoyar a través de su voto los equipos ya están ubicados en sus lugares y todo está dispuesto doy inicio al torneo de libera 2012 representando a la región de los lagos invito a pasar adelante al equipo del colegio Labquen Montessori de Puerto Mom ellos nos presentarán su iniciativa juvenil de ley denominada regulación del trabajo juvenil con jornada tiempo parcial en Chile les recuerdo que tienen un máximo de 10 minutos para presentar y prepárese el siguiente equipo hoy en día los trabajadores jóvenes sufren una gran cantidad de abusos tales como horarios poco flexibles asignación de tareas que no le corresponden sueldos reducidos y falta de contratos lo que los deja desamparados en caso de accidentes laborales para solucionar esto proponemos una moción de ley para incorporar un artículo en el código del trabajo en el cual se establezca la obligatoriedad de un contrato laboral horarios flexibles que no interfieran con la educación de los jóvenes trabajadores en edad escolar sueldos acordes a las actividades realizadas y la creación de una secretaría de trabajo juvenil que se encargue entre otras cosas de fiscalizar que en el caso de los liceos técnicos profesionales las actividades que los jóvenes realizan sean acorde a su área de especialidad hoy quiero citar a Mahatma Gandhi nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado un esfuerzo total es una victoria completa fin de la cita buenos días soy Cristóbal Soto y junto a mi compañero Álvaro Soto representamos al equipo de Libera del colegio Lafquén Montessori de la ciudad de Puerto Mont región de los lagos en primer lugar quiero agradecer y saludar a todos los grupos deliberantes que han llegado a esta instancia a los honorables senadores y diputados de la república miembros del jurado y autoridades presentes agradecer también a la gestión que se le ha dado a este torneo que nos da la posibilidad de opinar y dar a conocer nuestro punto de vista la de discusión y participación de ideas sobre todo la nuestra nuestra emoción ya que es algo que nos toca a todos nosotros los jóvenes lo cual es vital para fomentar la participación democrática y sobre todo dar las gracias a la biblioteca del Congreso Nacional con la creación y difusión de este torneo que año tras año congrega a centenares de adolescentes pongamos en evidencia algo que es una realidad pensemos en un joven que trabaja los fines de semana en una multinacional de comida rápida otro que trabaja de empaquetador o un joven de un liceo técnico profesional que se encuentra realizando su práctica en alguna empresa estos no son oficios que tengan muchas diferencias al contrario tienen muchas semejanzas y la principal es que somos los jóvenes quienes trabajamos y que no existe una regulación específica y por ende una correcta fiscalización palabras simples es un problema una de las principales motivaciones para comenzar con esta iniciativa de ley fue nuestro entorno nos dimos cuenta de la gran cantidad de amigos y compañeros que teniendo nuestra edad se desempeñaban en diversos rubros uno de estos casos era un compañero de curso quien tenía serios problemas con su trabajo haciendo malabares para poder compatibilizar horarios de estudio con horarios de trabajo además muchas veces tenía que soportar ridículas situaciones horarios de almuerzo poco flexibles horarios de descanso no regulados o al correr de las semanas mientras estaba aprendiendo no se le estipuló un contrato por lo cual lo tuvo trabajando gratis casi dos semanas una vez efectuado el contrato nuestro amigo tuvo que pagar por el uniforme que había roto trabajando en una bodega además de numerosos descuentos por haberse equivocado en su trabajo propio del periodo de aprendizaje lo anecdótico de todo es que son estas pequeñeces para algunos las que a la larga traen consigo una serie de problemas que terminan generando deserción por parte del trabajador o no solo eso sino que abusos por parte del empleador si bien es un caso particular y pequeño dentro de los numerosos casos que podemos encontrar como lo revelan encuestas del Instituto Nacional de Estadística encuestas de Nacional del Empleo o del propio Instituto Nacional de la Juventud que demuestran que la situación empeora a la hora de mirar las prácticas profesionales de estudiantes de los liceos ¿qué tan grande es el problema? en nuestro país existe una muestra importante correspondiente al bloque social juvenil y en especial al de los jóvenes trabajadores esto se sustenta en la encuesta del Instituto Nacional de la Juventud del año 2003 la cual deja en evidencia que el 38,2% de los jóvenes trabaja las regiones del país donde había una mayor cantidad de jóvenes buscando trabajo son la séptima la sexta la primera la duodécima aquellas donde había más jóvenes trabajando son la undécima la décima la duodécima y la metropolitana es por esto que surge nuestra preocupación somos una de las regiones con mayor cantidad de porcentaje de jóvenes buscando empleos esta alcanza un 45% una realidad preocupante los jóvenes tienen su primera experiencia laboral entre los 15 y 18 años es decir en plena edad escolar esto se respalda en la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística fechada entre los meses de junio y agosto del presente año la que demuestra que en Chile hay más de un millón de jóvenes trabajadores entre 15 y 24 años lo que representa el 35% de los jóvenes chilenos y al 12% de la fuerza laboral lo anterior refleja que es una realidad evidente y no debemos dejar de lado en especial en ámbitos como regulación y protección sigamos con antecedentes que demuestran la urgencia lo relevante necesario y oportuno que significa este tema nuestro actual código del trabajo como así sus leyes complementarias regulan la relación laboral pero no otorgan un tratamiento sistemático ni distintivo a los trabajadores jóvenes en especial para los jóvenes que trabajan o se encuentran buscando empleo si bien el código del trabajo en el capítulo 2 artículo 13 establece la edad con la cual un joven puede trabajar y algunos requisitos para su contratación existen vacíos en la legislación y en la fiscalización privando a los jóvenes trabajadores el acceso a empleos seguros con horarios que no interfieran en su educación sueldos apropiados y la presencia de contratos laborales adecuados y protectores como dice Víctor Tocman en su informe desempleo juvenil en Chile cito los factores relacionados con la rigidez del mercado y en particular con los costos de contratación y salarios mínimos genera este importante problema para Chile fin de la cita y esto es transversal a muchos jóvenes ¿cierto Álvaro? Sí y además es una realidad que se ha demostrado que va en aumento sin falta del Instituto Nacional de la Juventud el año 2002 dictaminaba en aquella época que un 25% de los jóvenes trabajaba hoy una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas dictamina cifras del 27,3% siendo que la realidad nos demostraba que los mecanismos legales deberían haber bajado esta cifra pero no ocurre así entonces ¿qué debemos hacer? nosotros hoy proponemos a los parlamentarios que propongan una moción de ley que complemente la legislación actual complementando el capítulo 2 del código del trabajo es por esto que nosotros queremos explicar nuestro proyecto de ley en tres puntos antes de pasar a esto y explicar el primer punto de fiscalización debemos clarificar un punto clave para nosotros nosotros entendemos dos tipos de trabajadores el primero es el trabajador joven que recibe una remuneración por el servicio que presta pero el segundo es el alumno del liceo técnico profesional que la práctica laboral es fundamental para definir la calidad de trabajador que va a ser y que termine su enseñanza media es por esto que nosotros queremos centrarnos en una oficina del trabajo joven avalada en la inspección del trabajo que sea dependiente de esta y que se integre a la fiscalización de estos dos puntos pero que no los trate de la misma forma que en uno se especifique claramente la aplicación de la ley y en la otra se regule las prácticas laborales de los alumnos de liceos técnicos profesionales también especificamos la normación de un contrato y no un contrato tipo ya que entendemos que la realidad en la que hoy los jóvenes se desenvuelve es demasiado amplia y un contrato tipo no la puede regular es por esto que proponemos contenido mínimo dentro de un contrato y este debe especificar por ejemplo el común acuerdo de los horarios de trabajo especificado en el contrato y que este no tiene que interferir con los horarios de estudio del joven además tiene que recalcarse los anexos que se van a incluir dentro del contrato no deben ser perjudiciales ni abusivos es por esto que el último punto de nuestra iniciativa de ley es la integración de los mecanismos reales dentro del capítulo 2 para la correcta implementación de esta que los mecanismos fiscalizadores queden claramente estipulados en este proyecto público presente miembros del jurado antes de despedirme quiero clasificarles que para nosotros ha sido realmente ejemplificador la labor que hoy día realizan millones de jóvenes nosotros en varias conversaciones con muchos de nuestros compañeros hemos dado cuenta la realidad y la despreocupación que hoy día tienen muchos de estos es por esto que hoy día les quiero mencionar la necesidad de legilar en esta materia y la despreocupación de esto ya no puede seguir siendo un tema en la palestra miembros del jurado público presente debemos entender que los mecanismos sociales hoy día deben implementarse bajo esta vía y que la regulación social debe ser a través de esto el trabajo es un formador social y por lo tanto es nuestra preocupación tener que normarlo de forma correcta para que esto sea una experiencia agradable por su atención muchísimas gracias ahora tienen la palabra los demás equipos les recuerdo que tienen hasta tres minutos les solicito que sean concretos y precisos para comentar cada equipo puede hacer un solo comentario pueden levantar la mano quienes deseen entregar su opinión pueden levantar la mano hola buenos días me llamo Javier Vega del colegio Rubén Castro y principalmente quería hacerle preguntarle en que se diferenciaba esta oficina que ustedes van a crear de fiscalización del trabajo juvenil con respecto a la actual inspección del trabajo aparte de que solamente va a fiscalizar el trabajo juvenil y segundo hacerle una aclaración ustedes en la iniciativa que subieron a la etapa digital pusieron que esta nueva oficina va a tener la facultad de entrar con fuerzas de orden y seguridad a los establecimientos donde estén trabajando los menores sin embargo actualmente la inspección del trabajo tiene esa facultad y varios de acá han sido testigos de esa situación por lo tanto algo que un pequeño detalle que hay que mejorar eso gracias muy buenos días mi nombre es Tamara Gallardo y represento el colegio Santa Marta de Coquín quisiera hacerle una observación respecto a su iniciativa ustedes no nombraron en su discurso cuáles son las principales razones por las que los jóvenes trabajan porque por ejemplo podría ser por necesidad autonomía pero si en el caso de que se presenta como una autonomía yo creo que el tema de su iniciativa debería afrontarse a por qué los jóvenes trabajan y no al motivo de que los jóvenes trabajen en sí sino explicar más bien que una política debería afrontarse al problema de que el joven trabaje y no de que realice Hola buenos días mi nombre es Andrea del colegio hispano británico y primero que nada quería felicitarlos porque es muy interesante su iniciativa y abarca un tema relevante pero nos nace una duda quería saber si ustedes manejan el dato de cuál es el porcentaje de los trabajadores part time que no tienen contrato bueno mi consulta es la siguiente ustedes han pensado que o cómo van a complementar es que esta iniciativa de ley no signifique un incentivo para que los jóvenes comiencen a trabajar y no dedicarse netamente a la educación que prioridad a la edad mi nombre es Fernanda y soy del liceo Juan Pablo y somos de la región de Aysén que vamos preguntando si ustedes no creen que va a disminuir la cantidad de jóvenes contratados tiempo habiendo ajustado los comentarios de sus compañeros solicito la intervención de los cinco minutos correspondientes al jurado no 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 Gracias. Sobre eso se va a pronunciar el ex imputado Armando García. Gracias. Primero yo quiero sumarme a las felicitaciones al Congreso y a la biblioteca y a ustedes los participantes por esta gran iniciativa. Segundo, respecto al proyecto, me inquieta lo siguiente. A ellos la voy a preguntar. Una de las últimas preguntas creo que son muy relevantes. Esto ayuda o favorece a la contratación de los jóvenes. Y segundo, ¿qué entendemos por trabajo joven? Porque hoy día la legislación impide que los menores de 18 años trabajen sin autorización de los padres y como actividades complementarias al estudio. Hoy día ningún joven puede trabajar si no está estudiando. Y segundo, el lapso entre los 15 y los 24 años también es una edad donde los jóvenes que están haciendo un esfuerzo. Yo creo que lo más importante, lo que aquí se dijo, es estimular que se mantenga en lo posible el estudio y la formación en las distintas formas, no necesariamente universitaria, sino que técnica y profesional. Y en ese sentido, ¿en qué medida esto aporta a que estos jóvenes tengan más posibilidades y efectivamente puedan no afectar lo que es esencial en esta etapa que es su formación y su capacitación? Gracias. Muchas gracias. Ahora el equipo tiene un minuto para ponerse de acuerdo y cuatro minutos para responder los comentarios. Gracias. 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 Primero, queremos agradecer a la acotación y pregunta de nuestros compañeros. En primer lugar, también hemos de señalar que si bien los jóvenes no han de trabajar, no les corresponde debida a su edad, es una realidad. Y por tanto, no podemos seguir haciéndonos oídos sordos de esto, ya que la regulación, si bien existe en cuanto a lo que no pueden hacer y cuáles son las condiciones para que puedan ser contratados, no existe la regulación en cuanto a cuáles son las condiciones en las cuales este joven se ha de desempeñar en cuanto a su trabajo. Por tanto, este joven sufre muchos abusos, sufre muchas irregularidades y puede ser dejado en muchas maneras. Por eso dejo a mis compañeros para que respondan las mismas votaciones del jurado y de mis compañeros. Respecto a la acotación sobre las razones de por qué los jóvenes trabajan, bueno, los jóvenes principalmente trabajan para colaborar con la familia de sus padres o bien para mantener su propia familia. Estos motivos se relacionan con eliminar la carga familiar y costear los estudios. Además, en el segmento entre los 15 y 18 años predomina la motivación por mantener a la familia de sus padres, que sería el 31,3% según la encuesta de la INJU del 2003. Bueno, y respondiendo a la de cuántos jóvenes trabajan sin contrato, según la encuesta realizada por la INJU del año 2003, un 80,8% de los jóvenes que trabajan part-time trabajan sin un contrato. Bueno, continuando con el tema de las acotaciones, la diferencia de nuestra oficina del trabajo con la inspección del trabajo es simple. Nuestra oficina también tiene la funcionalidad de orientar y está especificada la iniciativa. Lo otro, cómo ayuda a nosotros a los jóvenes es simple. Hoy día existe una irregularidad en forma general del trabajo joven. Y eso debe ser cambiado. O sea, hoy día estamos viendo jóvenes que están siendo maltraídos por muchos empleadores. Y la regulación de esto es inminente. Lo otro, el capítulo 2 y el contrato de aprendizaje se quedaron en el tiempo y en el espacio, en donde básicamente era un profesional que le entregaba el oficio a otro. Y esto debe ser cambiado y debe ser regulado a los tiempos modernos. Y es por esto la necesidad de esta ley. Hoy día nosotros entendemos que tiene que haber un recambio de esta ley. Porque cambió la realidad, cambiaron los paradigmas. El trabajo de hoy no es el de hace 20 años. Y por lo tanto, esto debe ir evolucionando. Y la definición de trabajo joven es súper sencilla. El trabajador joven es este que, además de estudiar, tiene un rango de edad entre 15 a 25 años. Y que está, además, estudiando alguna carrera universitaria, técnico-profesional o secundaria. Es por esto la ayuda de los jóvenes es netamente para la regulación y que no sigan siendo abusados por los empleadores. Además, resulta interesante el informe elaborado para la CEPAL por la socióloga Claudia Leiva, en cual se constata que en Chile no existen los mecanismos suficientes para poder medir el trabajo a tiempo parcial, como lo son la encuesta de caracterización socioeconómica CACEN o la encuesta nacional de empleo N, ya que son insuficientes para obtener los antecedentes necesarios respecto a esta modalidad de empleo, sumado a la temprana edad que los jóvenes experimentan la primera experiencia laboral. Esto es para nosotros lo que refleja la verdadera realidad ingente y que no debemos dejar de lado. Y esta es, yo creo, una de las principales razones. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos, más fuerte el aplauso, agradecemos al Colegio Lafken Montessori de la región de los lagos por la presentación de su trabajo. Queremos aprovechar de saludar y agradecer la presencia del senador Juan Pablo Letelier, de la senadora Isabel Allende, de los diputados Carlos Montes y Roberto del Mastro. A medida que vayan entrando a la sala, los iremos mencionando. Ellos están trabajando, pero están también queriendo estar con nosotros. Y continuamos con el torneo, viene el segundo equipo. Representando la región de Magallanes y por tercera vez finalistas de la región, invito a pasar adelante al Liceo San José de Punta Arenas. Ellos nos presentarán su iniciativa juvenil de ley denominada Impuesto al Libro, Impuesto al Saber. Les recuerdo que tienen un máximo de hasta 10 minutos para presentar. ¿Se imaginan que habría pasado si la España renacentista se hubiese aplicado lo impuesto al libro que hoy rica en Chile? Alonso Quijano, el famoso Don Quijote y la Mancha, jamás hubiese vivido aquellas aventuras, ya que los libros de caballería estarían fuera de su alcance y por consiguiente se habría quedado por siempre en casa. Como equipo de libera del Liceo San José, buscamos eliminar el 19% aplicado a todos los libros. De este modo, reduciremos su valor y haremos más accesible este preciado elemento para la cultura. Para ayudar a las generaciones del hoy y del mañana, para poder mejorar la calidad de lectura y que los chilenos intentamos lo generar. Porque la lectura es la primera herramienta de movimiento social. Por eso, un impuesto a la lectura es un impuesto al conocimiento. Apóyanos y suma ante nuestra causa. Yo me sumo. Yo me sumo. ¡Nosotros somos! Señores miembros del jurado, compañeros deliberantes, asamblea presente, tengan todos ustedes muy buenos días. Ante ustedes, Francisco Ignacio Vázquez Aedo, junto a mi compañero Kevin Douglas Lamillar, presentaremos la propuesta del Liceo Salesiano San José, representando a la región de Magallanes y Antártica chilena. Es menester de nosotros comenzar nuestra exposición esclareciendo que nuestra iniciativa juvenil de ley, denominada Impuesto al Libro, Impuesto al Saber, es una moción presidencial, puesto que implica la eliminación del IVA Libro y modificación del presupuesto nacional, facultad que solo posee nuestro mandatario. El proyecto nace a raíz de la identificación de una grave problemática en nuestro país. La mayoría de las personas en Chile no están leyendo y no es un comentario antojadizo. Las cifras nos avalan. Según la encuesta realizada por la agencia de datos Adimark, el 52% de los chilenos se declara no lector. Pero en nuestra indagación encontramos un dato que nos revela la verdadera realidad de comprensión lectora en nuestro país. Según el Consejo de Cultura, el 84% de los chilenos no entiende lo que lee. Cifra verdaderamente alarmante. Pero no solo eso. Esta cifra por sí sola dice mucho, pero nos demuestra una desigualdad social tremenda, ya que es de los estratos socioeconómicos más altos, donde la gente no solo lee, sino comprende mejor. Por tanto, a mayor índice de ingreso, mayor nivel de lectura y comprensión. Todo esto avalado por la socióloga de la Fundación La Fuente, Maritza Pérez, quien declaró que los lectores frecuentes se encuentran en los estratos socioeconómicos ABC1 y C2, más acomodados. Como equipo de Libera de la Duodécima Región, queremos dejar en claro que nuestra iniciativa juvenil de ley es el primer paso para crear un mejor hábito de lectura, ya que pretendemos fomentar y generar todas las instancias para que esta actividad deje de ser considerado algo anómalo. Es de suma importancia conocer la raíz de esta problemática. El impuesto al libro fue decretado en el año 1976, en el gobierno militar. En ese entonces, Chile, junto con Argentina, eran los países con más altos índices de lectura en Latinoamérica. Luego de que este impuesto fuese efectivo, Chile se convirtió, hasta los días de hoy, en el país con más bajo índice de Latinoamérica. Pero, demos una vuelta por el resto de nuestros países hermanos en América Latina. Solo Chile y Guatemala tienen aplicado y va el libro. Realidad que repercute directamente en nuestra población, ya que, si recordamos los datos entregados por el diario La Tercera, en su edición del 7 de agosto del presente año, el 90% de los hogares en Chile no posee más de 50 libros en su biblioteca. La relación entre el sueldo y la adquisición de un libro es inevitable. Veamos un ejemplo concreto. Un libro promedio en Chile llega a costar entre los 8.000 a 10.000 pesos, considerando que el sueldo mínimo no alcanza los 200.000, con el cual se debe pagar alimentación, dividiendo transporte, entre otros muchos gastos, pedir que se destine un 5% de este a la compra de un libro es prácticamente inaceptable, convirtiendo así al libro prácticamente en un artículo de lujo, ya que se le priva a gran parte de la población por su elevado costo. Seguramente muchos de ustedes estarán pensando ¿por qué bajar el precio del libro si estos se encuentran en las bibliotecas? Pues bien, debemos dejar en claro que no todas las bibliotecas a lo largo de nuestro país se encuentran bien equipadas o en suficiente número. Veamos un ejemplo práctico. En nuestra ciudad, Punta Arena, posee tres bibliotecas en la zona urbana, con una población aproximada de 131.000 habitantes según los resultados preliminares del Censo 2012, lo que arroja un dato de una biblioteca por cada 31.000 habitantes aproximadamente. Algo realmente preocupante considerando los stocks de las bibliotecas. Pero, compañero, ¿eliminar el impuesto al libro no provocaría un traspíe económico importante para Chile? Bueno, muchos de ustedes seguramente se preguntarán si la eliminación del impuesto al libro significaría una pérdida importante para Chile. Pero pongámonos en el siguiente contexto. Del total del presupuesto nacional, solo un 0.7% fue lo que aportó el libro a este. Siendo que si solo subiéramos un 0,1% al rojet y el cobre, la podríamos cuadruplicar esta cifra. Y es por eso que Chile no sufrió un traspíe pecunario con respecto a este tema. Pero durante estos años, el gobierno ha realizado un plan de fomento a la lectura y ¿sería eso suficiente? Actualmente se han tomado medidas, sí, como en el programa Lé Chile Lé. En el cual se le entrega al profesor preescolar un manual de productos y una biblioteca en aula con alrededor de 20 títulos infantiles. Este proyecto pretende fomentar la lectura dentro del establecimiento educacional. Pero uno de los problemas y unas debilidades que se debe considerar es que debido a los altos precios de los libros y también a los bajos sueldos que se pueden encontrar en los sectores económicos más vulnerables de nuestro país, los padres no están fomentando la lectura en el hogar y simplemente no se está logrando el objetivo de este programa, que es que se fomente desde el hogar y también en el lugar educacional. Ante todo, estamos conscientes de que al eliminar este impuesto, los chilenos no van a leer más inmediatamente, ya que este es un proyecto a largo plazo. Pero sí, es el primer paso para lograr esta meta. Creemos que este proyecto, acompañado con políticas adecuadas, traería consigo un aumento en el desarrollo de una comprensión lectora idónea y poder así disminuir las cifras que dicen que cada vez los chilenos entienden menos lo que leen. Cabe destacar que nosotros no encontramos ninguna encuesta que a menor precio los chilenos van a comprar más libros. Es por eso que nosotros, como equipo de Libera del Liceo San José, representando a la región de Magallanes y Antártica chilena, nos tomamos nuestro trabajo muy en serio. Y es por eso que, a falta de encuestas, hemos realizado un estudio desde hace dos meses, realizando 1.326 encuestas, en las cuales estas no han arrojado datos claros con respecto a la eliminación del impuesto al libro. De partida, un 47% de los chilenos o de nuestra población encuestada no sabe que el impuesto al libro en Chile es uno de los más altos en Sudamérica. Otro porcentaje, que el 96.8% apoyaría la eliminación del impuesto al libro. También, un 96.1% cree que los libros ayudan a culturizar a la población. Y uno de los datos que apoya nuestra tesis es que un 75.1% de los chilenos cree que si los libros fueran más baratos, la gente compraría más. Esto demuestra, fehacientemente, que nuestra propuesta no es la solución para que los chilenos entiendan mal lo que leen. Pero sí, es el primer paso para acceder a este bien tan apreciado por algunos. Por lo tanto, la aprobación de este proyecto de ley es un avance hacia la dirección correcta para que nuestra población cambie sus hábitos y no solo lea, sino que también comprenda más. También, como decía un antiguo proverbio chino, dale un pescado a un hombre y lo alimentarás por un día. Enséñale a pescar y le darás de comer para toda su vida. Es por eso que nosotros como equipo de Libera de Liceo San José te decimos, entregan un libro a una persona y le entregarás entretención por un momento. Enséñalo, avalará un libro y le entregarás cultura y entretención para toda su vida. Por su intención, muchas gracias. 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 Ahora tienen la palabra los demás equipos. Cinco minutos. Les recuerdo que levanten la mano. Si pueden, también se ponen de pie. Buenos días. Mi nombre es Jorge Godoy y les tengo la siguiente pregunta. ¿Quién valida el estudio que avala una realidad local y no nacional? Muchas gracias. Hola, buenos días. Me parece bastante interesante la propuesta porque es un tema bastante latente entre los chilenos y para nosotros como estudiantes es bastante caro también comprar los manuales y los libros todos los años. Pero tengo una pregunta también con respecto a esto porque no se habían debatido, esto es un tema que lleva mucho tiempo debatiéndose, pero ¿qué pasó con las propuestas que se habían hecho con respecto a este tema? es una gran iniciativa como grupo lo felicitamos pero nos surgió una duda ¿qué pasará con el derecho al autor? ¿su iniciativa tendrá algún impacto con la piratería de los libros? Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es María Paz Venega de la región del Mauro. Existen programas de lectura ministeriales y por establecimiento educacional. Las pruebas estandarizadas como CINCE, PCA o PSU indican un bajo o mediano nivel de comprensión de lectura. Entonces, ¿creen posible desarrollar la cultura de la no lectura en toda una población con solo eliminar el impuesto al libro? Bueno, me presento, soy Felipe Rivera y soy Música de Cobiapo. Es bueno, apuntando un poco a lo mismo de recién, ¿no consideran ustedes que primero la reforma debe ser educacional para posteriormente hacer una baja en el impuesto al libro ya que Chile, como ustedes mismos lo afirmaron, no tiene una cultura lectora? Por lo tanto, que se le quita un impuesto al libro no quiere decir que vayan a leer más o que vayan a entender mejor lo que leen, sino que necesitan una educación previa para fomentar la lectura, entendiendo también que un libro no es la única forma de fortalecer la lectura porque tenemos los diarios, los reportajes, etc. El Colegio de Salud de Alba de la Región de los Ríos. En relación a lo que usted ha mencionado anteriormente, lo cual nos parece una propuesta muy buena y necesaria en este momento, ¿por qué darle privilegio al libro y no a otros productos muy importantes de primera prioridad como son los fármacos o algo tan básico como el pan? ¿Cómo creen que bajar el impuesto al libro incentivará la lectura en Chile? Felicitarlos y darles un cordial saludo, pero sí queremos clarificar un error de información, ya que el impuesto al libro no se crea en 1976, sino que simplemente se crea un impuesto universal al valor agregado del IVA. Además, se decidió no hacerlo porque en países donde esta política se aplica, como en Argentina, se utiliza un mecanismo de simulación de emisión de libros con la idea de conseguir excepciones tributarias. O sea, no es tan solo que en Argentina disminuyeron el impuesto al libro, sino que el impuesto a la tinta al libro, al papel del libro. El generar esta extensión es un impuesto universal como el IVA, va a establecer los incentivos a la utilización de otros elementos que lo que quieran pasar a la correcta utilización. Muchas gracias. Ahora tienen los cinco minutos el jurado. Gracias. Felicitaciones al equipo del Liceo San José de Punta Arenas por levantar un problema que acompaña a la discusión de políticas públicas relacionadas con este ámbito en Chile, cultura y educación hace mucho tiempo. y creo que todos aprenderíamos más si nos argumentaran por qué este bien que ustedes han argumentado en sus consecuencias tan importante, aparentemente tan consensual, quien discute el valor del libro. Sin embargo, han estado estas reglas impositivas, estos impuestos por casi tres décadas y quisiera que abundaran, que ampliaran un poco sobre cuáles son las razones para no mover este impuesto que no fueron tocadas. Tienen un bien, lo han argumentado en forma elocuente, que está sujeto a unas reglas públicas que definen este impuesto. ¿Por qué no se ha podido cambiar? ¿Cuáles son los contraargumentos? Amplíen un poco sobre eso. Una segunda pregunta. Junto con felicitarlos también, al igual que al primer grupo, porque los temas son absolutamente pertinentes, me gustaría saber por qué razón decidieron focalizar su proyecto de ley solamente, como lo dijeron de manera clara en la propuesta de eliminación del IVA. Dijeron ustedes con mucha claridad que ese era el único objetivo del proyecto. No obstante, que manifestaron en su argumentación la importancia que tenía el fomento del libro. Me interesaría saber por qué prefirieron no abordar un proyecto global de fomento del libro en que se incluyera una iniciativa global. Ahora el equipo tiene sus cinco minutos para responder, un minuto para ponerse de acuerdo y cuatro minutos para responder. Gracias. Les recuerdo que el torneo se está transmitiendo en vivo en el sitio de libera.cl Y el máster de Coquimbo Israel González nos dice que leamos los tuetos de salud durante este minuto de reformulación. Lo vamos a hacer. Tienen que responder. Muy buenos días primero que todo. Respondiendo a una pregunta que decía si los derechos de autor iban a ser alterados con nuestra propuesta nosotros le decimos que no que de hecho estos van a ser beneficiados dado que con el alto precio que tienen los libros hoy por hoy se está fomentando igual comprar los libros por fotocopia. Les recuerdo que los libros fotocopiados son ilegales según la ley del libro si no me equivoco 19.227 artículo 11 y pasando a otra pregunta segundo sabemos que este proyecto no nos va a hacer que de un día para otro todos los chilenos se pongan a leer más sin embargo sabemos que es el primer paso para que todo el país tenga una cultura más lectora y es por eso mismo que nosotros el proyecto se focalizó en eliminar el IVA porque queremos partir de la base de este problema. muy buenos días a todos con respecto a una de las primeras preguntas que se plantearon sobre qué es lo que valía nuestro estudio nosotros nuestra encuesta que hicimos la realizamos a 1.326 personas en Punta Arenas que es algo similar a lo que se hace acá en Santiago cuando se hace una encuesta a nivel nacional nos encuentra más de 600 personas nosotros valiamos nuestra nuestra encuesta y la pregunta que nos hacemos ¿por qué siempre las encuestas se tienen que hacer a nivel de la región metropolitana y no a nivel de las otras regiones? y eso sí bueno otro de los temas por los cuales quisimos hacer es aprobar queremos que se apruebe la eliminación de la encuesta del libro es que no solamente nosotros estamos con esta propuesta sino que tenemos a 42.000 personas detrás ya que existe una campaña que se llama librosinidas.cl que están reuniendo lo mismo pero no se ha podido llegar al Congreso o a la Cámara propia así es por eso que nosotros vamos a producir esta instancia claro para poder presentar este proyecto y es por eso que tenemos muchas ansias de ir a este proyecto gracias gracias al equipo del Liceo San José de Punta Arenas pido para ellos un fuerte aplauso y representando la región de Maule invito a pasar adelante al Instituto Linares de la Comuna de Linares quienes nos presentan su iniciativa Taller Obligatorio sobre Educación Cívica en la Enseñanza Media Pido para ellos un fuerte aplauso y se prepara el Colegio Santa Marta de Coquipo les recuerdo que tienen sus 10 minutos de presentación ¿Conoces tus derechos y deberes constitucionales? No 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 ¿Sabes cuántos diputados y senadores tiene el Congreso Nacional? No No ¿Te interesa participar en un proceso electoral? No 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 le digas no a la democracia Autoridades presentes Compañeros deliberantes Público en general Tengan todos buenos días Mi nombre es Andrés Guajardo Es un agrado dirigirnos a ustedes en este magno y simbólico salón más aún en una instancia de participación parlamentaria juvenil Para nosotros es un orgullo representar a la región del Maule zona de prósperos valles agrícolas y forjada históricamente por una reconocida idiosincrasia campesina Como nuevos y futuros ciudadanos creemos imprescindible velar por las bases democráticas y la institucionalidad de nuestra nación mediante un sistema educacional que asegura el aprendizaje y desarrollo de una formación con temáticas necesarias para la vida ciudadana La educación cívica se incorpora a la malla curricular en 1965 con la reforma educacional impulsada por el presidente Eduardo Frei Montalva mediante el decreto supremo de educación número 27.952 esta se inició gradualmente en 1968 a 1973 luego en 1981 el decreto el decreto número 300 reguló la enseñanza de contenidos específicos de contenidos específicos relativos a la educación centrándonos principalmente en un enfoque más constitucional en 1996 según decreto supremo número 40 se eliminó como asignatura incorporando la comunidad de formación ciudadana en el sector de historia en primer año medio por último en 2011 se elimina de los planes y programas educacionales concluyendo así la formación cívica y el aprendizaje de las bases institucionales que dan vida al que ser político del país como jóvenes día a día desarrollamos nuestras competencias para enfrentar responsablemente la vida la educación considerada un amplio proceso de aprendizaje tiene el compromiso de entregar no solo una formación intelectual sino integral sin embargo descuida aspectos fundamentales para nuestra futura participación como ciudadanos el nuevo sistema de inscripción automática voto voluntario otorga a la persona la libertad de discernir sobre sus deberes cívicos libertad indebida tomando en cuenta el poco o nulo interés democrático por parte de la población chilena y evidentemente comprobado en las elecciones municipales de este año con la elevada abstención de los electores la solución por tanto no es inscribir votantes sino que estos tengan la debida formación cívica que garantice la elección democrática de las autoridades públicas no olvidemos que pilares fundamentales de un verdadero régimen republicano son el sufragio universal y el funcionamiento del estado de derecho consideramos que la ignorancia política y cívica está perjudicando las garantías de estos principios democráticos por otro lado el próximo año se eliminarán de la PCU de historia y ciencias sociales los contenidos relacionados con la formación cívica fomentando aún más el desinterés y la apatía de los jóvenes por conocer sus deberes y derechos en la sociedad queramos o no la democracia está cada vez más desvalorizada los principios y valores democráticos se pierden poco a poco esto se ve reflejado claramente en la poca confianza que los jóvenes depositan en las instituciones chilenas y en la desaprobación de cualquier entidad política lo anterior queda demostrado con los resultados estadísticos de los estudios desarrollados en los meses de julio y agosto respectivamente por el centro de estudios públicos y por el instituto nacional de la juventud de la encuesta CEP hemos seleccionado lo siguiente respecto a la confianza en las instituciones públicas el congreso el gobierno y los partidos políticos cuentan con una aprobación inferior al 25% situación sumamente grave pues más de la mitad de los chilenos cree que las instituciones gubernamentales no son de fiar siendo que en ellas trabajan las personas que nos representan y que hemos elegido con esa finalidad de la investigación realizada por el INJUB destacamos lo siguiente respecto al procedimiento empleado en la elección de un alcalde el 58% de los encuestados dijo no saber específicamente el 27% dijo que se utiliza otro sistema y el 15% aseguró que se utiliza el sistema binominal este sorprendente resultado demuestra que gran parte de la ciudadanía ignora cuál es el sistema que se utiliza en las elecciones municipales estas dos investigaciones nos revelan que nosotros los jóvenes hemos adquirido un repudio general a todo lo relacionado con política desde quienes la practican hasta el sistema democrático en sí lo que es sumamente preocupante pues necesitarán en el futuro verdaderos líderes que nos representen políticamente y estos líderes sólo surgirán con una debida formación ciudadana para así guiar democráticamente a la sociedad de la que seremos parte nuestro proyecto consiste en la aplicación del artículo número 35 de la ley general de educación el cual dice el ministerio de educación podrá proponer de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 53 la creación de nuevas modalidades educativas al consejo nacional de educación que complementen la educación regular o profundicen áreas específicas de ella en el caso de ser aprobadas deberá formular las bases curriculares específicas para ellas las que deberán ser también aprobadas por el consejo nacional de educación conforme al procedimiento antes señalado de esta manera se busca reintegrar a través de un taller de educación cívica la formación ciudadana que requieren los jóvenes estudiantes para desenvolverse y participar responsablemente como ciudadanos esto se realizará mediante una moción parlamentaria que mande al poder ejecutivo para que a través del ministerio de educación incorpore de forma explícita un taller obligatorio de educación cívica a realizarse en los niveles de tercero o cuarto medio dicho taller sería obligatorio para todos los establecimientos educacionales que imparten la enseñanza media y deberá ser inscrito de forma indeclinable reafirmamos sin embargo la determinación de que este taller se rige como una actividad extracurricular de participación obligatoria en lo correspondiente al desarrollo del taller escogimos estos niveles puesto que generalmente es en esta etapa en la que los jóvenes tienen la madurez necesaria y el interés por manifestar sus ideas aspectos imprescindibles a la hora de desempeñarse como ciudadanos el taller contará dos horas pedagógicas las que serán distribuidas por el establecimiento educacional de forma de que se incorpore a los horarios de cada institución respecto a las temáticas a abordar en el taller destacamos las siguientes la persona y el derecho el estado organización gobernabilidad y poderes bases de la institucionalidad nacional constitución política de chile participación ciudadana proceso de formación de una ley asimismo consideramos necesario que se aborde de forma transversal los valores de la democracia de la diversidad de la tolerancia y del cuidado al medio ambiente el docente más adecuado para impartir este taller es el profesor de historia y ciencias sociales debido a que se requiere de una formación profesional académica competente que promueva junto a los conocimientos esenciales la comprensión y desarrollo de un pensamiento y actitudes críticas reflexivas y participativas aplicar la educación cívica como un taller y no como una asignatura favorece el logro de objetivos más que de contenidos por lo tanto la actividad docente estará orientada a que el estudiante aprenda a aprender mediante el desarrollo de la capacidad de diálogo la actitud y la búsqueda de soluciones los objetivos del taller se enmarcarían en el ámbito personal y social con el fin de desarrollar la autodisciplina la confianza en sí mismo y la responsabilidad no solo como estudiante sino como persona aplicando los valores y normas de convivencia cívica en su relación con la comunidad estamos seguros que para desarrollar actitudes democráticas en las futuras generaciones se debe impartir el aprendizaje de dichos conocimientos de forma persistente en el tiempo además es mucho más viable crear el taller de educación cívica pues no requiere de una reforma al marco curricular de esta manera esperamos contribuir al crecimiento de equidad en nuestra sociedad poseer un régimen político reconocido en el continental por su estabilidad y garantías individuales cualidades que solo seguirán manteniéndose con la idea de participación de sus habitantes los jóvenes somos el pilar primordial para enelar el progreso sustentable y está solo nosotros generar el cambio es momento de no ser espectadores sino los actores de la democracia muchas gracias muchas gracias ahora los demás equipos tienen tres minutos para hacer sus comentarios o preguntas les pido que se pongan de pie y los micrófonos están abiertos así que solamente tienen que hablar muy buenos días Matías Silva del colegio Rubén Castro y nuestra nosotros consideramos muy buena su propuesta orientando la educación cívica a la educación de jóvenes chilenos pero tenemos una duda con respecto a por qué se impartiría en tercero y cuarto medio y no en toda la educación médica siendo que los estudiantes ya tendrían condiciones para adquirir conocimientos con respecto a temas ciudadano y cívico buenos días mi nombre es Marcela Figueroa de la región de Aysén hoy en día los horarios escolares son extensos por lo tanto ¿cómo se implementaría este taller? ¿qué metodología se utilizaría para fomentar el incentivo juvenil? y tenemos una duda ¿se deberá modificar la ley 19.352 correspondiente a la jornada escolar completa? buenos días Sebastián Barcaza Lizó Música de Gocapó la pregunta apunta al punto de que si debe ser un taller obligatorio y no un ramo en mi opinión y en la de nuestro equipo debe ser un ramo debido a la importancia cívica moral y política que debe tener que hacer y no debería ser impartida bajo nuestro punto de tercero y cuarto medio sino desde toda la educación básica ya que es un proceso político educativo el que se necesita para lograr una educación cívica de calidad buenos días nosotros somos de la región de los ríos del colegio Solís de Alba y estamos de acuerdo con la trascendencia de la educación cívica para la formación integral no obstante ¿no les parece que incorporar un taller de este tipo implicaría una sobrecarga aún más excesiva a un sistema curricular ya agobiante? Alexandra Valenzuela Colegio San Agustín de Antofagasta partiendo de la base que tenemos más de 40 horas semanales de clases ¿estas horas de educación cívica se añadirían a las horas semanales o se sustraerían a otras clases causando un menor interés en la que fue afectada? buenos días me gustaría saber si será realmente necesario crear una nueva ley para incluir la educación cívica si es facultad del MINEUC y el Consejo Nacional de Educación modificar los currículum por otro lado ¿sería necesario una nueva ley para cada asignatura que se quiera agregar? buenos días Consuelo y yo a la región de Arapacá ¿qué demuestra que el integrar la educación cívica genera un interés y participación política en los jóvenes? ¿no hay más preguntas? sí buenos días Diego Valderrama del licenciado de Gol ¿cómo garantizan ustedes la neutralidad e imparcialidad de los profesores para educar un tema tan sensible como es la política a nivel nacional? muchas gracias bueno quería saber ¿por qué actualmente no es obligación recibir educación cívica? tiempo habiendo escuchado los comentarios de los compañeros y recordando a nuestros tres distinguidos jurados el señor Armando Arancidia el señor Cristian Suárez y el señor Cristian Cox le damos las palabras al jurado muchas gracias bueno felicitaciones por hacerse cargo de una temática tan vital para para tener una democracia robusta me llamó la atención sin embargo y sobre eso quiero quiero preguntarles que apuntando a un tema en el corazón del currículum educacional sobre educación ciudadana ustedes no no hayan examinado para nada qué es lo que hoy hay en el currículum sobre esta materia que argumentaría el ministerio de educación argumentaría en los educadores tiene una presencia amplia no solo no solo en historia y ciencias sociales sino que también en otras áreas como lenguaje y al finalizar la media especialmente en filosofía está dedicada enteramente a temas de ciudadanía y las bases éticas de la ciudadanía no solo eso este tema ha sido discutido ampliamente entre el congreso y el ejecutivo en la década en la década pasada de hecho hubo una comisión nacional dedicada al tema en 2004 y viendo las fuentes de lo que ustedes presentan como proyecto me llamó la atención el que no hubiera referencia ni al currículum que tenemos ni a esta comisión y sus conclusiones que plantearon una estrategia de enriquecimiento de la formación ciudadana así es que no cuestionando su propuesta de intencionar a través de un taller en tercer y cuarto medio quisiera que abundaran un poco sobre este vacío de que no miraron el currículo y uno podría creer a partir del proyecto que los temas que ustedes están proponiendo para el taller es como si no estuviera tratados a fondo en el marco curricular en los programas de estudio en los libros de texto bueno yo quisiera también felicitarlos porque creo que este es un tema de gran actualidad en el país sin lugar a duda decir también que el derecho a sufragio tiende a disminuirse se está discutiendo en la Argentina por ejemplo que el sufragio se puede ejercer a los 16 años de edad esa ha sido una tendencia histórica me gustaría que ustedes nos pudieran aclarar algunas cosas aclararnos en primer lugar las razones por las cuales ustedes creen que se eliminó la asignatura de educación cívica en nuestro país o se revaluó digamos o se modificó y en segundo lugar cuál es la razón fuerte en virtud de la cual ustedes creen que es necesario volver a establecer la unidad de los contenidos desde la diversidad en que actualmente se encuentra me gustaría ahí que ustedes pudieran enfocar los problemas que se dan entre el énfasis que un país puede poner en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico o en el desarrollo del perfeccionamiento de su democracia que parece ese haber sido un tema un poco devaluado en los últimos años yo quiero sumarme a las felicitaciones y creo que ustedes expresan una inquietud que también está expresada en una iniciativa del colegio de Arica que va más en el sentido de un curso que de un taller y hay otra iniciativa que habla de la formación cívica juvenil es decir hay una inquietud compartida entonces compartiendo lo que dice el profesor Cox que trabajó tuvo responsabilidad importante del Ministerio de Educación y participó en la iniciativa que le recordaba yo quiero mencionar que como parlamentario en los años 90 el que habla también participó en proyectos de acuerdo tendientes a proponer esta iniciativa que ustedes hoy día proponen asuman o fortalecen quiero decir que de todas maneras reconociendo que está disperso en distintas partes y está esta materia esta inquietud creo que de todas maneras no se logra cumplir lo que en mi época se llamaba un curso de educación cívica puro y simple que yo no digo que es la solución de todo pero por lo menos en ese momento cumplía la función de entregar una unidad sistemática sobre la institucionalidad y la experiencia de nuestro país en la materia justo en el tiempo le damos las gracias al señor cristian cox decano de la facultad de educación de la pontificia universidad católica que también patrocina el torneo en la región metropolitana al señor cristian suárez ministro del tribunal constitucional y académico de la universidad de talca que patrocina el torneo de libera en la región del maule y al señor armando arancidia notario público y también ex parlamentario ahora el equipo tiene sus cinco minutos donde el primer minuto lo pueden aprovechar para ponerse de acuerdo Paula Zamorro por twitter le manda saludos al instituto Linares y le dice que son los mejores Jessica Ollarzo le manda saludos a Lizón San José que recién pasó al escenario Cristófer Saez le manda saludos al colegio Almenar que todavía falta que pase al escenario y les desea mucha suerte Mila Morales también le manda saludos al instituto Linares y que vuelva a la educación cívica dice soy Martín Torres bueno con respecto al análisis del currículum nosotros sí nos dedicamos a analizar el currículum y nos percatamos de que no hay educación cívica en el currículum y las materias que se ven se ven solamente de forma transversal creemos que la educación cívica es algo muy necesario porque todos más aún con la ley de inscripción automática seremos ciudadanos y es necesario pues si nos vamos a convertir todos esos ciudadanos todos debemos tener los conocimientos para discernir sobre si queremos ejercer nuestros derechos como ciudadanos o no hacerlo por lo tanto si va a haber una abstención del 60% si es que la población realmente no quiere participar de la política debe tener los conocimientos necesarios para decir que no que simplemente no le interesa bueno la asignatura de educación cívica se eliminó principalmente por un motivo de que durante la dictadura se había utilizado para incentivar el aprendizaje de la constitución y se eliminó para darle más importancia a otras asignaturas como inglés y matemática nosotros creemos que la educación cívica es tan importante como estas asignaturas por lo que mencioné anteriormente todos nos convertiremos eventualmente en ciudadanos consideramos que los años ideales para implementar el taller son en tercero y cuarto medio y no durante toda la ciencia media pues en tercero y cuarto medio es donde se alcanza un mayor grado de madurez y conciencia social a nivel general sabemos que hay casos particulares que pueden desarrollarlo antes pero a nivel general se desarrolla en estos años el taller se implementaría pues el ministerio de educación dispone a cada establecimiento seis horas de libre disposición las que serán determinadas por el establecimiento en que se ocupan y nosotros ocuparíamos dos de esta hora disminuyendo ese tiempo a cuatro horas bueno nos hicieron la observación si era más necesario hacer un taller o un ramo nosotros creemos que el taller sobrecarga mucho menos al alumnado pues se busca alcanzar más objetivos que contenidos por lo tanto se podría evaluar mucho más didácticamente por ejemplo creando una iniciativa de ley tal como lo hicimos en este torneo u otras instancias que se presten para evaluarlo bueno no implica sobrecarga en ese mismo sentido pues no se evalúa constantemente con pruebas ni ese tipo de evaluaciones bueno y como se mencionó no se añadirán horas semanales solamente se dice dispondrán de otra forma y se personalizarán de acuerdo a cada establecimiento pues cada establecimiento está en la facultad de acomodar el taller según lo estime conveniente es evidente que no se asegura que los jóvenes participen pero si bien es cierto si bien es cierto que no se asegura creemos que con la educación cívica los jóvenes van a tener el conocimiento necesario como para decidir si participar o no ciudadanamente es por esto que creemos que el taller de educación cívica lo acercará mucho más al que hacer político y a la actividad parlamentaria y al conocimiento de sus deberes y derechos como ciudadano para poder discernir realmente si es que quieren abstenerse de participar en Chile en Chile actual o participar mucho más democrática y ciudadanamente le damos un fuerte aplauso al instituto Linares de la comuna de Linares y representando la región de Coquimbo invito a pasar adelante al colegio Santa Marta de Coquimbo quien nos presenta su iniciativa modificación de la ley 18.290 con el objeto de implementar señalizaciones en las calles en lenguaje braille y semáforos inclusivos pueden pasar adelante a la evidencia de los hechos podemos concluir que la implementación de señalizaciones y semáforos inclusivos es necesaria por ello proponemos la modificación de la ley de tránsito número 18.290 con el fin de incluir la definición de señalización y semáforos inclusivos a las ya existentes posteriormente existirá equipada municipio integra ese aspecto a su plan regulador comunal implementando señalizaciones y semáforos inclusivos en las calles ya venidas de la región con ello lograremos posicionar a Chile como un país líder en inclusión y accesibilidad permitiendo que las personas con discapacidad visual tengan una mayor autonomía y libertad ambulatoria ¡Súmate la institución! ¡Súmate! Senadores y diputados distinguidos señores del jurado compañeros deliberantes y público presente tengan todos ustedes muy buenos días mi nombre es Daniel Jara y junto a mi compañera Florencia Villagra representando al colegio Santa Marta de Coquimbo proponemos la modificación de la ley 18.290 con el objetivo de la implementación de señalizaciones en las calles con lenguaje braille y semáforos inclusivos antes de comenzar quisiera compartir con ustedes la siguiente vivencia Jerko Alfaro estudiante del colegio Andrés Bello Pampa y participante en el torneo regional de Delivera a quien ustedes acaban de ver en el video presenta ceguera él nos ofreció gentilmente su ayuda lamentablemente el día en que acordamos reunirnos para la grabación del video nos dice de que no puede llegar a donde quedamos de juntarnos ¿por qué? por el simple hecho de que no tenía quien lo acompañara ya que para él era peligroso salir a tomar locomoción salir a la calle y estar solo en la calle esto deja en evidencia los problemas que presentan las personas en el simple hecho de movilizarse de un lugar a otro tarea que para nosotros pareciera lo más sencilla para personas como Jerko que padecen alguna discapacidad es sumamente compleja ahora bien el estado es el encargado de velar por la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad esto está garantizado por la constitución de la república de Chile la discapacidad no debe ser una barrera de acceso y el compromiso del gobierno es abrir caminos para cada una de estas personas en Chile más de un millón de personas presenta algún tipo de discapacidad siendo un tercio de ellas que presenta discapacidad visual ante esta realidad tenemos el convencimiento de que la discapacidad en sus distintas formas debe ser enfrentada como país en donde las familias las personas la sociedad civil las autoridades puedan trabajar en equipo y así velar por el bien de sus vidas es por ello que nuestro país adherió a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad con el motivo de asegurar que las personas con esta condición puedan acceder a su entorno al transporte a las instituciones y a los servicios públicos por su parte la ley número 20.422 establece que el Estado a partir de sus organismos competentes impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas y así promover la accesibilidad universal complementando con la anterior la ley de tránsito número 18.290 establece el concepto de señal de tránsito como cito comillas dispositivo signos y demarcaciones oficiales de mensaje permanente o variable instalados por la autoridad por el objetivo de regular advertir o encauzar el tránsito por lo señalado anteriormente se entiende que los derechos de las personas con discapacidad quedan resguardados sin embargo estas no incluyen totalmente las necesidades de las personas ni se evidencia en el diario vivir de ellas esto se manifiesta en la insuficiencia que presenta la ley 18.290 al no contar con herramientas a través de las cuales las personas con discapacidad puedan desenvolverse de manera autónoma en las calles y avenidas de nuestro país con lo anterior cabe destacar la ausencia de placas en las señalizaciones de las calles en lenguaje braille y semáforos inclusivos esto afecta de manera directa a las personas que presentan discapacidad dejándolas en una posición de vulnerabilidad al estar expuestas a todos los riesgos que presenta ser un peatón en la ciudad aumentando así la desigualdad social y evitando que Chile sea un país líder en inclusión por ello proponemos la implementación de señalizaciones y semáforos inclusivos en cada una de las comunas de nuestro país incorporando en este aspecto a la ley de tránsito número 18.290 modificando específicamente su artículo segundo incorporando las definiciones ya existentes los conceptos de semáforos con sonido y señalizaciones con lenguaje braille posteriormente se exigirá que cada municipio integre en su plan regulador comunal los aspectos de señalizaciones y semáforos inclusivos en cada una de las comunas del país lo anterior se basará en lo dictaminado por el servicio nacional de la discapacidad el servicio de vivienda y urbanismo y además de estudios realizados por las entidades técnicas que darán y determinarán la cantidad y la ubicación de dichas herramientas pero ¿cómo lo financiamos? bueno se utilizarán los fondos del programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal además del fondo común municipal y fondos distribuidos por el ministerio de hacienda y ministerio de obras públicas ¿y cómo lo capacitamos? ¿cómo lo difundimos este mensaje? bueno será cada municipio a través de su departamento de comunicaciones y también el servicio nacional de discapacidad que tendrán el deber de comunicar a la población de manera actualizada sobre los programas de prevención sobre los factores que pueden tener los riesgos que tiene un peatón si bien nuestro país ha dado un gran paso en materia de inclusión modificando políticas públicas para el favorecimiento de las personas con discapacidad es necesaria la implementación de medidas adicionales para que todas estas leyes no sean letra muerta señores somos partícipes de una sociedad en la cual existen profundas desigualdades es por ello que con la modificación de la ley 18.290 y con la implementación de las señalizaciones en las calles lenguaje braille y semáforos inclusivos se logrará dar un gran paso hacia la inclusión de las personas con discapacidad asegurando así el derecho de cada persona de libertad ambulatoria en las ciudades de nuestro país compañeros presentes senadores y diputados tenemos un horizonte abierto y como jóvenes tenemos el poder de así construir un Chile más inclusivo justo e igualitario muchas gracias le damos la palabra ahora a los demás equipos les recuerdo ponerse de pie y que los micrófonos están abiertos hola quiero felicitarlos por la iniciativa porque nos parece algo que es un problema y tengo una pequeña acotación hoy en día no se usa la palabra discapacidad se usa la palabra o sea la frase de capacidad es diferente y eso nos parece importante y lo otro que nos gustaría saber es cuánto costaría para el Estado la implementación o mantenimiento de su proyecto porque al crear un proyecto de ley tenemos que también ponernos en el lado financiero y si es viable o no invertir tanto dinero para esta cantidad y la población a la cual ustedes están dirigiendo su proyecto de ley muchas gracias buenos días mi pregunta es ¿qué tan trascendental puede llegar a resultar solucionar simplemente el problema de tránsito que existe para las personas con discapacidad visual pero más allá de eso ¿por qué no solucionar los problemas de todos los tipos de discapacidad que hay en Chile? ¿por qué no abarcar una política que solucione cada uno de sus problemas financiado efectivamente por el Estado? esa es mi pregunta mi nombre es Javier Ruiz represento a la región de Magallanes bueno chicos yo no le voy a hacer una pregunta así como negativa en vez le voy a decir que su propuesta es muy noble como humana y me gustó mucho y al equipo gracias Sebastián Marcasa licencia de Coquepo nuestra pregunta como equipo de Libera es la siguiente ¿no se piensa que la ley debería ir apuntada también a una educación con respecto al respeto y a la integración de los discapacitados porque vemos casos de los estacionamientos para discapacitados no son muy respetados acá en Chile tampoco las posiciones de la micro entonces tenemos que velar también por la educación más que por el acto primero eduquemos para dar las libertades y los derechos a los discapacitados buenos días Martín Torres de la región del Maule bueno los felicitamos por su proyecto que busca la inclusión del país para la persona discapacitada pero considerando que a lo largo del país sobre todo en estos últimos años de agitaciones sociales hemos apreciado como delincuentes destruyen todo tipo de bienes públicos evidentemente las señalíticas que ustedes proponen serían más costosas que las normales y pueden ser destruidas con un solo acto no habría que generar una conciencia previa para con los discapacitados en la población y en segundo lugar en su proyecto no consideraron el fondo regional para el desarrollo de las regiones aquí Martín Abosolo del colegio Salvis de Alba de Valdivia no dudamos de la relevancia de su iniciativa sin embargo complementando una de las consultas anteriores ¿cuáles serían las fuentes de financiamiento para este proyecto? compañero entendemos su inquietud con este tema pero ¿no creen que bastaría con una simple ordenanza municipal? Tiempo Habiendo escuchado los comentarios de los estudiantes solicito la intervención de los cinco minutos del jurado Bueno como nos ha ocurrido la verdad con todos los grupos hasta ahora estamos viendo que los temas son de la mayor relevancia yo quisiera partir esta vez felicitando a los compañeros por las preguntas que han realizado en los casos anteriores también que son todas muy inteligentes y además atinentes al tema mi pregunta aquí un poco recogiendo gran parte de lo que se ha formulado es lo siguiente en Chile existe legislación sobre los discapacitos distintas leyes hacen referencia a los discapacitados yo quisiera quizás reforzar algunas de las preguntas que se hizo aquí en el sentido de si no consideran ustedes que el problema más bien es de generar conciencia y cultura de respeto hacia los discapacitados y utilizar mejor los recursos existentes tanto en el Fondo Nacional en el Presupuesto Nacional en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Fondo Municipal para que en el ámbito regional se pueda ir resolviendo de mejor manera presentando proyectos para solucionar el tema de los discapacitados a través de una mayor coordinación ¿por qué insisten ustedes en en estas leyes? ¿por qué han escogido este proyecto? lo hablo como dijo uno de sus compañeros y no han puesto el acento quizás en en estos aspectos relativos a la coordinación pero la exposición ha sido estupenda el tema estupendo también ¿no hay más comentarios? ahora tiene el equipo sus cinco minutos para responder recuerden que el primer minuto lo pueden usar para ponerse de acuerdo muchas gracias a las palabras del jurado y voy a aprovechar de mandar los saludos que han enviado por Twitter recién cuando estaba el Instituto de Linares Jason Hernández les manda saludos al Instituto de Linares Buena Perrinis Guachinis y saludos al Martinsito él mismo y un corazón Israel Alonso le manda saludos y éxito al equipo del Colegio Santa Marta de Coquimbo con su iniciativa señaléticas inclusivas en las calles ahora y Jessica Ollarzo le mandó saludos al Liceo San José que representa la región de Magallanes muy buenos días a todos los presentes respondiendo a las inquietudes que se nos plantearon vamos a proceder en primer lugar vamos a aclarar el asunto de los fondos ¿dónde se sacaría para implementar nuestra propuesta? Bueno cabe destacar que mi compañera Florencia ha mencionado un gran número de fondos con los cuales contaríamos pero además es importante destacar que Chile es considerado una de las mayores economías de nuestro continente posee el Producto Interno Bruto Per Cápita más alto de toda Sudamérica y es considerado un país con economía de ingreso medio alto por lo tanto se deduce que nuestra nación cuenta con los fondos necesarios para llevar a cabo esta iniciativa por otra parte no debemos dejar en lado que es un deber del Estado propiciar la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad señores simples acciones que vemos en el diario vivir son evidenciadas por estas personas y ellos se sienten desprotegidos y excluidos de la sociedad y así no se está cumpliendo con una ley que está establecida referente al aspecto de por qué no solucionar todos los problemas de discapacidad y solo enfocarnos en el ámbito de la discapacidad visual queremos decir que efectivamente nos referimos a ese aspecto por el hecho de que nos parece el ámbito más desprotegido dentro de todos además resultaría un tanto dificultoso tratar de abarcar todos los aspectos pero ese nos parece el aspecto más desprotegido por eso decidimos apuntar a ello además aclarar que el concepto está correcto es discapacidad visual y además se dice persona ciega lo anterior se basa en un documento conmulgado por el Servicio Nacional de la Discapacidad que se llama Usted no lo diga En cuanto a lo que ustedes mencionaban sobre el ámbito de educación y la capacitación de esta propuesta debemos considerar que nosotros en nuestra iniciativa y en el discurso anterior ya se mencionó que el Servicio Nacional de Discapacidad se encargará de este aspecto y a su vez con el Departamento de Comunicaciones se promulgará a la conciencia y a la educación de las personas ya sea con discapacidad visual y a todos nosotros sobre este aspecto Audiencia quiero llamarlos a que reflexionen y que apoyen nuestra causa porque nosotros si bien es cierto no seremos los directos beneficiarios apuntamos a una mejoría como sociedad a un bloque como sociedad lo importante es que cada uno sea partícipe de lo que nosotros conformamos el país y que además tengamos claros nuestros objetivos y nuestros derechos apuntamos a la igualdad por lo tanto piénselo no somos los directos beneficiados pero apuntamos a un Chile igualitario estimada audiencia como Colegio Santa Marta de la región de Coquimbo tenemos el convencimiento de que para lograr un verdadero desarrollo como país debemos mejorar a través de políticas públicas que sean publiciadas por el Estado es por ello que con la modificación de la ley general de tránsito y con la posterior implementación de las señalizaciones y los semáforos inclusivos lograremos dar un gran paso hacia la integración social de la discapacidad posicionando de esta manera a nuestro país como un líder en inclusión por su atención muchas gracias le damos las gracias al Colegio Santa Marta de la región de Coquimbo está muy interesante cierto hay temas diversos y defendidos con la pasión no solamente del convencimiento sino que también de la edad felicitaciones a los que han pasado llamamos ahora al quinto equipo participante que es el Colegio Hispano Británico de Tarapacá y la iniciativa es una es la prueba de integración ciudadana juvenil adelante por favor mientras tanto un fuerte aplauso para ellos yo quisiera saludar y agradecer la presencia de diputados como la señora Jimena Vidal el señor Enrique Van Risenberger Manuel Rojas don Lautaro Carmona don Dino Valtolú el señor Miodra Marinovich los senadores Pedro Muñoz el senador Antonio Horvart y el senador Antonio Fulvio Rossi todos ellos han entrado están entrando y saliendo cumpliendo con sus labores de parlamentarios y de senadores por lo tanto no van a estar todo el tiempo pero sí mencionarlo por su interés permanente en este proyecto dejo con ustedes entonces al Colegio Hispano Británico suerte ¡Gracias! Consuelo, Consuelo, ¿qué pusiste en las cinco? No he puesto nada, me hice como argumentar. ¿Cómo pretenden que respondamos si no tiene alternativa? Somos los robots de hoy, queriendo ser los ciudadanos del mañana. La educación chilena actual debe entregarnos las herramientas necesarias para poder desarrollar las habilidades, capacidades y actitudes que debe tener un ciudadano integral. Por eso creemos que simplemente la obra de integración ciudadana juvenil, la cual fiscalizará que se cumpla con el jurídico establecido por el unidadur en su totalidad. Queremos ciudadanos públicos con unidad y no ahora. Cambiar la educación es cambiar la sociedad. ¡Quiero comunicar! ¡Quiero liberar! Buenos días parlamentarios, profesores, estudiantes y autoridades en general. Mi nombre es Macarena Ríos y junto a mi compañero Enzo Bruscaglia y a todo el equipo representamos a la primera región de Tarapacá. Somos del Colegio Hispano Británico. Hoy estamos aquí para presentarles nuestra iniciativa de ley llamada Prueba de Integración Ciudadana Juvenil, o PICJ. Como vieron en nuestro video, nuestro tema es la educación, que es una preocupación tanto nuestra como de muchos chilenos y de nosotros, los jóvenes. Según la Ley de Aseguramiento de la Calidad, entendemos por educación el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas, que tiene como finalidad el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, artístico y físico mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Entonces, asociamos educación con un proceso de formación integral. Ahora, el Mineduc, para lograr esto, implementa las bases curriculares, que son el proyecto educativo para nuestro país, que tiene tres puntos fundamentales. Primero, los contenidos mínimos obligatorios, que son los contenidos y conocimientos que deben pasarse los 12 años de enseñanza. Segundo, los objetivos fundamentales verticales, que son los aprendizajes que se desarrollan en cada asignatura. Y por último, los objetivos fundamentales transversales, que aquí nos queremos detener. Estos son habilidades, capacidades y actitudes. Según cuatro puntos, crecimiento y autoafirmación personal, desarrollo del pensamiento, formación ética y persona y entorno. Ahora, la misión del Mineduc es asegurar el cumplimiento de esto y la calidad en la educación. Así que implementa pruebas estandarizadas, como el CIMSE. Ahora, en un estudio de dos connotadas investigadoras del Centro de Estudios Públicos, el estudio se llama ¿Qué mide el CIMSE? Se dijo que la educación con estos test puede reducirse solo a lo que se mide fácilmente. Y se pueden dejar de lado muchas habilidades importantes que son más difíciles de evaluar. Y también que enfocan a los estudiantes a un tipo de pensamiento correcto e incorrecto, hacia una solución que no es creativa de problemas y no los orienta hacia el desarrollo del juicio crítico. Entonces, ¿qué está pasando con la educación chilena? En base a esto, estamos construyendo nuestro concepto de calidad. Y este está incompleto. ¿Por qué? Porque calidad sería conocimiento y formación humana. Entonces, al exigir nosotros buenos resultados en estas pruebas, estamos haciendo que estos también se enfoquen solo en conocimientos. Por esto, nosotros, como equipo de Libera, de la primera región, creemos que esto debe cambiar. Porque educar no es mecanizar. Es momento, nosotros, chilenos y chilenas, de crear ciudadanos y ciudadanas autónomos, críticos, con pensamiento diferente, que ayuden y que aporten a la sociedad. Y como dijo un expresidente de los Estados Unidos, Calvin College, la educación consiste en enseñar a los hombres, no lo que deben pensar, sino a pensar. Iniciativa juvenil de ley. Nuestra iniciativa juvenil de ley corresponde a un mensaje dictado por nuestra excelencia, el presidente de la República, llamada Prueba de Integración Ciudadana Juvenil, la cual manda a la creación de una nueva prueba que será complementaria, pero independiente del CIMSE. Inspiradas en los OFT, que propone la malla curricular educativa nacional, las habilidades a evaluar en esta prueba son las siguientes. Habilidades comunicativas. Exponer y expresar ideas, convicciones, opiniones o pensamientos de manera coherente y fundamentada. Habilidades sociales. Respeto y valoración de las distintas creencias, ideas u opiniones en los distintos espacios sociales. Además de la capacidad para ejercer los derechos y deberes que demanda la vida en sociedad. Habilidades personales. Valorar la vida en sociedad como una dimensión primordial para el desarrollo personal y desarrollo del pensamiento crítico. La PICJ será implementada según las atribuciones y funciones de los distintos organismos e instituciones de la educación, en base a la Ley de Aseguramiento de la Calidad, número 20.529. Por lo tanto, será creada por el Mineduc, el cual delegará su confección a un grupo de expertos especializados en educación. Será aprobada por el Consejo Nacional de Educación y será aplicada y evaluada por la Agencia de Calidad. La PICJ será de carácter obligatorio. Será censal, aplicada a todos los establecimientos educacionales que cuenten con enseñanza media. Y será rendida por alumnos de primero y tercer año de enseñanza media. Además de que será aplicada con periodicidad cada tres años. Modo de aplicación. Se aplicará por primera vez a todos los establecimientos educacionales, de donde se obtendrá un primer puntaje. Luego, la segunda vez que se rinda esta prueba, se compararán ambos puntajes y se obtendrá como una especie de porcentaje de logro. Y así sucesivamente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si es la quinta vez que se está rindiendo la prueba, el puntaje obtenido esta quinta vez se va a comparar con el obtenido la cuarta vez. Y así se obtendrá el porcentaje de avance. Este porcentaje se utilizará para premiar a los colegios. Este premio corresponde a un incentivo económico, el cual tiene como condición su uso exclusivo en potenciar la educación del establecimiento. Ya sea mejorando la infraestructura, perfeccionando sus docentes, ayudando a sus alumnos, o cualquier otra medida que vaya enfocada en superar falencias educativas dentro del establecimiento. Siendo debidamente declarado frente a la superintendencia y fiscalizado por ella también. Efecto de esperado. Bueno, con esta nueva iniciativa, esperamos generar cambios significativos. El más trascendente de todos es la nueva valoración de un concepto de calidad educacional, que ya no sea un concepto que solamente abarque conocimientos, sino que sea un concepto integral, que abarque conocimientos y los OFT que plantea el Plan Educativo Nacional. Otros cambios serían la medición y fiscalización efectiva de las bases curriculares, en complementariedad con el CIMSE, cumpliendo así con estas. Desarrollo en los estudiantes de habilidades y competencias útiles y decisivas en el mundo laboral actual. Logro un nuevo nivel de enseñanza y metodología dentro de las salas de clases, ya que las habilidades que vamos a avalar en la prueba deben ser fomentadas y cultivadas en la sala, siendo desarrolladas transversalmente en forma de los contenidos. Y, por último, la formación de sujetos íntegros, con capacidades, conocimientos y habilidades que le permitan insertarse positivamente en la sociedad, como un ciudadano comprometido con ella. Viabilidad. Nuestro proyecto se apoyará en términos económicos en base a la reciente reforma tributaria, la cual aportará con mil millones de dólares a la educación, donde extraeremos los gastos de implementación para la PICJ. Además, como ya mencionamos, se apoyará en la Ley de Aseguramiento de la Calidad, tomando el Mineduc como organismo creador de nuevos estándares para la medición de la calidad de la educación. Además, nuestra iniciativa es viable, ya que los establecimientos educacionales buscarán obtener buenos resultados en esta prueba, ya que tendrán un beneficio económico que les ayudará a superar sus falencias educativas, además del prestigio que significará estos buenos resultados en la prueba. Gracias. Para concluir, nos gustaría citar a Pablo Freire, un teórico de educación, que dijo, la educación en masas se hace absolutamente fundamental entre nosotros. Educación que, libre de alienación, debe ser una fuerza para el cambio y para la libertad. La opción, entonces, está entre una educación para la domesticación alienada y una educación para la libertad. Educación para el hombre objeto o para el hombre sujeto. Muchas gracias. Le damos las gracias al equipo y tienen los cinco minutos para hacer comentarios y preguntas. Buenos días. Felicitados por su presentación. Pero nos causan algunas dudas. Por ejemplo, el que se van a premiar a los colegios es que mejoren su nivel. O sea, para nosotros, eso va a aumentar la competitividad y va, al contrario, va a provocar un distanciamiento y una brecha. Además, ¿cómo se valora esto? ¿Han pensado en una rúbrica de evaluación para las habilidades sociales? Porque, o sea, si es una prueba con alternativas, vamos a seguir mecanizando y no es la idea. Eso. Gracias. Mario Díaz, del Liceo de Música de Coviapó. Bueno, la pregunta enfoca en lo siguiente. ¿Cómo podemos lograr un sistema de medición en un sistema que ya, el sistema educacional chileno no permite este sistema? Simplemente sería una prueba donde, por así decirlo, no podríamos. ¿Por qué? Porque sería complementar al CIMSE, como dicen ustedes. Nosotros encontramos que su propuesta es muy buena. Pero antes de eso, hay que cambiar el sistema educacional chileno para hacer una prueba que mida las capacidades conocitivas y de pensamiento de los estudiantes. Antes de, o sea, y de aptitudes. Y en vez de las capacidades de conocimiento como lo hace nuestro sistema actual educacional. Hola, ¿cómo pretenden evaluar cosas que ni siquiera se enseñan? ¿Cómo es la habilidad social? ¿Cómo se llevará a cabo el proceso de evaluación? Si ponemos alternativa, estamos limitando al alumno a una seria respuesta. Y si lo ponemos con desarrollo, estamos haciendo difícil la evaluación. Además, cabe destacar cómo se va a considerar la respuesta. Porque, ¿cómo consideramos al alumno que responde mal o responde bien a lo que piensa? Buenos días. Según tengo entendido, se va a premiar y medir el crecimiento. Entonces, ¿qué evita que todo el mundo rinda una primera prueba mal a propósito para luego mejorar su nivel en la segunda y progresivamente hasta la quinta? Una forma de alterar un poco el proceso, de tratar de hacer trampa. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ¿tú no crees que es más lógico concentrarse en un plan de integración educacional? Porque es lindo lo que estás diciendo, pero es la misma senda que tenemos ahora. Dar incentivos económicos por resultados. Y eso genera las desigualdades en resultados que existen hoy en día. Mientras más dinero, mejor educación. Con esto estamos reclaciendo un mal por otro. Gracias. ¿No hay más preguntas? Le entregamos la palabra a los jurados, quienes van a entregar sus comentarios o sugerencias. Otro proyecto por la educación ciudadana. Muy interesante. Ahora planteado desde el punto de vista de la evaluación, no del currículum. Creo que no puedo hacer más que ampliar mínimamente preguntas que ya le han hecho sus compañeros y varias de las cuales muy pertinentemente tienen que ver con dilemas de la evaluación que hacen romperse la cabeza a los educadores y a los psicólogos, tratando de medir el espíritu. Eso es lo que está detrás del proyecto Yo Interpreto de Ustedes. Han hecho una interpretación muy precisa de los objetivos fundamentales transversales y están diagnosticando que el CIMSE no mide nada respecto a esas habilidades claves y están proponiendo que haya un nuevo instrumento, que cuadre el círculo, ¿verdad? Que sea estándar, sea común para todo el país, pero que al mismo tiempo no tenga los problemas de las pruebas estándares, no sea de opciones múltiples, porque, como les acaban de preguntar, ¿cómo es posible medir habilidades sociales, comunicativas y de interpretación crítica a través de opciones múltiples? El video de Ustedes lo puso muy bien también. Así es que, más que una pregunta precisa es, háganse cargo de que esto que están planteando es como cuadrar el círculo y tomar en serio eso. Medir estas dimensiones de la educación es extremadamente difícil. Y ese es el problema de las pruebas estandarizadas. Al mismo tiempo, la evaluación es muy poderosa como presión de cambio y mejoramiento. Así que, una petición de que abunden sobre este núcleo de dificultad. Y una segunda pregunta es, también se hizo, es cuestionarles el ligar dineros a estos mejoramientos. ¿No sería bueno que la educación se moviera con incentivos más intrínsecamente ligados a su tarea de crecimiento humano y no monetarizar su núcleo? Sí, yo quiero primero felicitarlos por la inquietud. Yo quiero decir, creo que, como aquí he quedado dicho, todos lo compartimos. El problema es cómo se mide lo que Ustedes quieren medir. Yo lo tomo como un desafío. A mi edad yo no pretendo encontrar la respuesta. Pero creo que efectivamente es un desafío que nos deja, nos condena mucho si no lo superamos a tener que seguir midiendo lo que se puede medir fácilmente. Como Ustedes mismos lo advierten, creo que la experiencia revela tantas limitaciones presentas. Y segundo, comparto también la inquietud de que termina siendo un poquito prosaica la traducción en, no porque no tenga importancia el dinero, pero creo que habría que buscar, como ha dicho el profesor Cox, otras opciones de estimular esta iniciativa. Gracias. Serían todas las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestros tres jurados. Y ahora tienen cinco minutos, donde el primer minuto se pueden poner de acuerdo en lo que van a responder. Aprovecho de contarles que el equipo del Instituto Británico de Iquique fue el ganador de un concurso de afistes que realizamos en la etapa digital. Más adelante le vamos a entregar un reconocimiento. Rena D'Alepo, por Twitter, le manda saludos a Liceo Tarle de Gol, de Bio Bio. Ella es de allá. Mucho éxito, les dice. Tania García, también le manda saludos a Liceo Tarle de Gol, de Bio Bio. Y Catherine Díaz, al Colegio Hispano Británico, dice que son los mejores con esta iniciativa. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Andrea Fuentealba y les voy a resolver la duda más trascendental y que he visto que más se ha repetido tanto de mis compañeros como el jurado, que es el cómo se va a evaluar esta prueba. Muy buena pregunta, ya que son cosas subjetivas, por así decirlo. Bueno, elaboré muy bien la respuesta porque hasta nosotros no nació esa duda. A partir de las investigaciones que hemos realizado y los estudios que analizamos, hemos constatado que existen diversos instrumentos de medición de la calidad de la educación, tanto en Chile y en el mundo, como PISA, como la ICS, que es el International Civic Citizenship Study, el LLEC, que es el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación, que aplica otro tipo de habilidades en su forma de evaluarlas, ya. Estos instrumentos abarcan preguntas tanto objetivas de conocimiento, abiertas o de análisis, ensayos, etc. Consideramos que el comité de expertos designado por el MiniEDUC debería tener en consideración las distintas formas de medición de la calidad, tomando en cuenta, al confeccionar la prueba, las formas más adecuadas para evaluar las habilidades que hemos propuesto. Buenos días, compañeros. En una de las preguntas que nos hicieron, nos consultaron sobre cómo podíamos lograr evaluar esto si el sistema educacional chileno no lo posee. Bueno, el sistema educacional chileno sí lo posee. En las bases curriculares está estipulado que los objetivos fundamentales transversales deben estimularse en todas las áreas del conocimiento. Lo que nosotros queremos lograr es que esto se fiscalice, ya que nadie nos asegura que esto se está pasando en las salas de clases. Además, mediante la cita de estas pruebas que ya existen, queremos demostrar que existen metodologías. La cosa es que Chile debe atreverse y, como dijeron por ahí, es un desafío, es algo importante, es algo que hay que hacer con la educación. No hay que limitar, hay que seguir continuando en el camino por una mejor educación. Bueno, respecto sobre la pregunta si esta prueba no va a aumentar la competitividad de los colegios, nosotros decimos que no, ya que los resultados que obtengan en esta prueba no se van a comparar con los otros colegios del país, sino que se va a comparar contra el mismo colegio, el progreso que el colegio obtenga de un año a otro, no con sus paralelos o los demás. Respecto a lo que dijeron por ahí de una mala práctica, de que qué pasa si un colegio hace a propósito de un año la prueba mal, existe en la nueva ley de aseguramiento de la calidad la superintendencia de educación, que está encargada de regular todas las malas prácticas que hagan los colegios. Entonces, mediante esta nueva ley podemos asegurar que la educación en este sistema va a funcionar correctamente. Además, que esto entrega un buen prestigio a los colegios que hicieran malas prácticas. Respecto a eso mismo, al colegio no le conviene que le vaya mal, ya que este va a ser un índice anexo del prestigio que va a tener el colegio. Y ningún colegio quiere voluntariamente disminuir el prestigio que tiene. Además, que la primera vez nadie va a conocer la prueba, no van a saber cómo hacer trampa para obtener malos resultados. Otra de las razones por las que no podrán dar resultados erróneos con respecto a la evaluación es que ninguna de las respuestas será errónea o correcta, sino que tendrán distintos estándares de medición para saber si esta es medianamente correcta, correcta, pero nunca será totalmente mala. Me gustaría acotar dos características importantes de las seis que existen acerca de la educación. Una de ellas es que pretende el perspeccionamiento del individuo como persona y la otra es acercar la inserción activa e inconsciente del personal al mundo social. ¿No hay más comentarios? Le damos un fuerte aplauso y las gracias al Colegio Hispano Británico de Iquique. Difícil tarea para el jurado. Y continuamos ahora con los dueños de casa. Viene Valparaíso. El Colegio Rubén Castro de Viña del Mar con la iniciativa Ley para la Descentralización Político-Económica de Chile. Aprovecho de saludar mientras se instalan nuestros jóvenes. Jóvenes, a los diputados Mario Bertolini, Edmundo Luchanz y Alejandra Sepúlveda y a los senadores Francisco Chaguán y Ricardo Lagos Beber. Muchas gracias por vuestra presencia. Los saludamos. Terminar con lo que muchos consideran un centralismo asfixiante que le quita el oxígeno a las regiones y simultáneamente tiene asfixiada a la región metropolitana. Se cuenta que el centralismo efectivamente está matando a Chile. En la actualidad, en nuestra larga y angosta franja de tierra, cada una de las regiones produce dinero. Algunas más que otras, pero bueno, eso sigue parte de nuestra diversa cultura. Sin embargo, es Santiago quien absorbe gran parte de estos recursos y que luego distribuye inequitativamente. Queremos que estos se queden en sus regiones para financiar cada necesidad y servicio que se denle en la comunidad. ¿Qué más podemos hacer para solucionar el centralismo? Instaurar la democratización de la elección del Intendente con el fin de dar soluciones reales a los problemas de cada región. Somos nosotros y ustedes protagonistas en la transformación del país. Es impedante dar solución a la maravillosa falla nacional. Súmate a la ley para la descentralización político-económica de Chile. Colegio Rubén Castro, región de Valparaíso. Buenos días, jurados, honorables señores del Senado, de la Cámara de Diputados, organizadores del torneo de Libera, compañeros de Liberantes, público presente. Mi nombre es Carlos Pérez, soy presidente del equipo de Libera del Colegio Rubén Castro, Viña del Mar. Y junto a mi compañero, Francisco Madariaga, hemos sido convocados en este día tan especial, rebosante de cultura cídica y de joven participación, para representar nuestra iniciativa, la ley para la descentralización político-económica de Chile. Sí, aquella angosta y larga franja de tierra que constituye nuestro país, y por ende, nuestro desafío, nuestro problema y nuestra responsabilidad de estar acá, hoy en día, frente a ustedes, para convocar a una reflexión profunda acerca de la realidad nacional. Porque es ahora el momento para generar discusión y apoyar, a partir de nuestro esfuerzo colectivo, una propuesta para iniciar la erradicación de este histórico problema que estaba presente hasta nuestros días. A lo largo de nuestro discurso, es importante anticipar la presencia de conceptos fundamentales, absolutamente vinculantes con la realidad nacional. Y es que, en primer lugar, hacemos referencia a la inequidad, enfermedad histórica presente en la nación expresida por amplias latitudes. En segundo lugar, afirmamos y hacemos referencia al concepto de la democratización de formas administrativas, como salvadillas, ante un sistema que cada día está siendo repudiado por la ciudadanía. Junto a ello, también, apelamos a la redistribución de recursos económicos, con el fin de hacernos parte de un desarrollo homogéneo. Y, por último, señores, y más importante aún, es el concepto del centralismo, pues no hay en este salón persona alguna que no haya suyo el problema endémico que significa centralismo. El diagnóstico es lamentable. Uno de cada tres chilenos vive en la capital, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Junto a ello, gran parte del presupuesto destinado a esta región. Y, como consecuencia, señores, tenemos el desequilibrado desarrollo de zonas que se ve limitadas por el aparatoso sistema burocrático y el costoso acceso a recursos económicos para dar solución a las surgientes necesidades de cada zona. Finalmente, estamos ante la presencia de una gran desigualdad económica, social y política, por cierto, señores, en cuanto a las oportunidades. Y que se entienda que descentralizar no es anular las diferencias que las regiones y sus localidades tienen con respecto a su locación geográfica, con respecto a sus tradiciones y a su cultura. Descentralizar significa erradicar la enfermiza centralización que ha estado presente hasta nuestros días. Juan Gabriel Valdés. Recordado político fallecido hace poco tiempo. Afirmó en un momento. La ciudadanía ha podido generar agendas temáticas y revelar temas importantes como la necesidad de descentralizar en nuestro país. Y así avanzar en demandas históricas de la comunidad. ¿Cuánta razón tenía él? La ciudadanía se está levantando. Y ha protestado con el lema de que Santiago no es Chile. Y lo hemos visto en localidades como Aysén, localidades como Calama y localidades como Isla de Vascua. Es justamente a raíz de esta problemática que nosotros proponemos la Ley para la Descentralización Política Económica de Chile, que consiste en la modificación de la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, tanto en el ámbito político como económico. Corresponde señalar que para la aprobación de esta modificación es necesario el voto de cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio. Este requisito nos muestra el trascendental significado de nuestra iniciativa, dejando claro de que no es una medida parche ni un paletivo, sino una transformación radical a nuestra organización país. Este mensaje manda y permite lo siguiente. En lo administrativo, planteamos en primer lugar como una de nuestras principales propuestas la democratización de la elección del Intendente Regional. Todo esto con la intención de que pensamos de que es fundamental que la máxima autoridad regional sea representante de las personas y no del poder central, ya que esto, como dice justamente la frase, potencia aún más el problema del centralismo. Con el mismo espíritu es que adicionamos una nueva condición para postular al cargo de Intendente, que es el haber trabajado en los últimos tres años previos a la inscripción en el sector público de la región a la cual quiere representar, con el fin de que sea conocedor de las problemáticas y pueda darle una solución mucho más rápida y ágil. El Intendente, además, poseerá las siguientes atribuciones. Un cargo con una duración de cuatro años que le permitirá implementar las políticas públicas de manera íntegra y efectiva. Además, la distribución de los recursos regionales según su voluntad, en acuerdo con el Consejo Regional CORE, a través de la formulación de un catastro que velará por la solución de los problemas regionales y al mismo tiempo potenciará los proyectos de desarrollo social. Cabe considerar que la persona que ocupe el cargo de gobernador será designado por el Intendente Regional, con el objetivo de que éste sea un colaborador en las iniciativas y en el cumplimiento de los objetivos que éste se haya propuesto. Es necesario adicionar también una condición similar a la del Intendente. La persona que ocupe el cargo de gobernador debe haber desempeñado trabajos en el sector público de la provincia en los tres años previos a su designo. Ya mencionadas las medidas político-económicas, corresponde pasar al ámbito económico. Político-administrativa, perdón, corresponde pasar al ámbito económico. En primer lugar, el Intendente Regional, en conjunto con el CORE, deberá confeccionar con una periodicidad anual un catastro donde se especifique la situación económica de la región y se determinen las políticas a seguir por parte de ésta para solucionar sus problemáticas. El presupuesto regional estará determinado por la siguiente fórmula. En el caso de la región metropolitana, tendrá como tope el PIB regional promedio del año anterior y todo recurso que supere dicho punto será considerado excedente y enviado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En el caso de las demás regiones, tendrán como tope el PIB regional, el PIB, perdón, el PIB promedio de todas estas regiones sin considerar la metropolitana y al igual que en la situación anterior, todo dinero que supere este límite será enviado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Cabe mencionar qué es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Es un fondo propiamente tal que se sustenta de los excedentes de las regiones y tiene como función el redistribuir los recursos para que éstos sean entregados a las regiones que no pueden alcanzar el presupuesto. Finalmente, el intendente junto al CORE tendrán la labor de elaborar en el mes de noviembre de cada año una declaración donde se transparenten los gastos e ingresos que tuvo la región y qué se hizo para poder cumplir el catastro. En síntesis y a manera a grandes rasgos, nosotros proponemos dos modificaciones principales a la ley actual. Primero, la democratización de la elección del intendente y en segundo lugar, un nuevo sistema de distribución de recursos regionales a nivel nacional porque ya es tiempo de que este crecimiento económico que hemos tenido en las últimas décadas se vea reflejado en un desarrollo integral a nivel país y es justamente la iniquidad producto de este centralismo la que nos ha hecho crecer pero ojo, no nos ha permitido desarrollarnos. Somos protagonistas de nuestra historia y como estudiantes comprometidos con nuestra realidad, les hemos propuesto una iniciativa que dará solución a este enfermizo problema. Habrá un cambio que nos hará entender que crecimiento jamás ha significado desarrollo y que unas cuantas cifras de la dinámica macroeconómica jamás han sido testimonio de 200 de kilómetros que tiene que caminar una persona en una región aislada para obtener una buena atención de salud. Ya se va a instalar en el debate parlamentario el repudiado centralismo y como ciudadanos participativos y constructores de un país mejor debemos hacernos parte de una búsqueda a este problema. Jamás hemos pensado en la economía y en la economía hablamos de soluciones viables y vitales que nos permitirán obtener un verdadero desarrollo equilibrado a nivel nacional y dejar atrás la inequidad para dar paso a una democratización y a una correcta distribución de recursos a lo largo del país. Acusamos que el centralismo está matando a Chile y que día a día nos divorciamos del progreso homogéneo nacional. Apelemos entonces señores a revitalizar las culturas locales a revitalizar el potencial económico de las regiones a revitalizar las ganas por cambiar el país desde Arica a Punta Arenas. Gracias. Ahora tienen la palabra los demás equipos ya la tienen las manos levantadas los que quieren preguntar tienen tres minutos Felicitarte por la felicitarlos por la iniciativa me parece buena y necesaria por la realidad chilena pero quiero hacer unos alcances que me parecen interesantes primero la calidad del gobernador se entiende hoy día la constitución política que el gobernador artículo 105 es emitido por el presidente de la república al igual que en el artículo 100 se especifica que el intendente es elegido por el presidente ya que son personas de confianza de tal y es por esto la diferencia entre uno y otro el gobernador fiscaliza la función de los aparatos públicos y el intendente distribuye el aparato regional entonces yo creo que tal vez una modificación o una elección del intendente y del gobernador puede generar diferencias dentro del poder ejecutivo en los niveles regionales lo que generaría complicaciones para aplicar ciertas políticas públicas muchas gracias nuestra inquietud es la siguiente se sabe que Chile es un país de economía primaria exportador entonces ¿qué pasa con las regiones que su gran fuente económica es el sector terciario de la economía donde sustentarían su gran poder económico estarían completamente des desmedro y desventaja a las demás regiones por ejemplo la región de Atacama la región de Antofagasta son regiones que son unas potencias mineras a nivel mundial y quedarían totalmente desequilibradas económicamente con respecto a las otras regiones que se dedican netamente al sector terciario hola no consideran que el gobierno central quedará sin representación de las regiones y ¿qué proponen? ¿un estado federal? ¿y por qué Chile no ha podido hacer el proceso de descentralización? Aquí Nicolás Parra del Colegio San Vidal va a dar el mundo de Ríos John Pratt académico español señala Chile será descentralizado o no será desarrollado su proyecto apunta al gran cáncer de Chile sin embargo ¿no creen que su tema apunta más a deconcentración del poder que al real significado de descentralización? ¿no creen? ¿no creen? ¿no hay más preguntas? le entregamos la palabra a los jurados para que entreguen sus comentarios ¿pueden comenzar? sí bueno primero una vez más como todos los expositorios de la mañana felicitaciones porque ustedes expresan inquietudes que son compartidas por las distintas regiones y el país en su conjunto aplaudo de la iniciativa yo creo que la centralización efectivamente está agobiando mucho este país sin embargo creo que yo comparto la iniciativa respecto de los intendentes respecto a los gobernadores que es un tema discutible pero todo lo que propienda a radicar más poder en la región por lo menos yo como como persona que valora mucho la construcción de las regiones del país creo que son importantes una iniciativa que va en un sentido correcto lo que sí me preocupa es que la centralización es un problema con una complejidad un poco mayor en el sentido de que hay un problema de recursos pero como aquí surgió ya el tema no nos olvidemos que Antofagasta Copiapó e Iquique son las ciudades con más altos niveles de ingresos del país porque ahí se generan riquezas muy importantes en nuestras exportaciones y es un tema que hay que resolver segundo lo que es un tema más complejo es la centralización intraregional le aseguro que aquí en la quinta región como en la otra región del país hay también una abrumadora centralización de la capital regional respecto de las comunas periféricas o más alejadas y otro tema que también es indispensable abordar desde el punto de vista económico pero más cultural yo quiero terminar antes de ceder la palabra al otro colega del jurado yo veo o me tocaba ver como las grandes comunas donde se genera gran parte de la riqueza del país como en el Copiapó o incluso en Antofagasta con sistemas de trabajo mineros sobre todo bastante peculiares de ciertos días por otros días de descanso los días viernes u otros días de fin de semana los vuelos llenan van llenos de trabajadores y técnicos de esa zona a venir a vivir a Santiago a Valparaíso o Serena y cuando un trabajador gana mucho dinero en El Salvador no lo invierte en Atacama sino que lo invierte seguramente en la cuarta región o en Valparaíso esos son temas creo que de extraordinaria complejidad y que por otro lado vemos la compensación y con nuestro término del excelente trabajo del grupo anterior del norte del país que son jóvenes de un colegio que abordaron con gran seriedad y rigor un tema muy complejo y que revela que en el país también hay otras regiones que se están creciendo no solo en lo económico sino también en lo intelectual gracias no sé si vamos a alcanzar con el tiempo pero brevemente Chile debe ser el último estado napoleónico del mundo aquí en estas materias se han venido aplicando las reformas borbónicas y las reformas realizadas por Napoleón Chile no es ningún ejemplo en materia de descentralización yo quisiera solamente más que una observación decirles a ustedes contribuir a lo que ustedes han planteado aquí en el sentido de que quizás hay que pensar un poco más dadas las dificultades históricas que ha tenido este tema en Chile en cómo avanzar hacia la descentralización de una manera gradual la gradualidad del proceso puede ser importante en segundo lugar tener en cuenta que la descentralización no solamente implica la elección de un intendente implica también traspasos de competencia y esos traspasos de competencia son procesos complejos desde el nivel central al nivel regional creo que son aspectos que es necesario considerar y en tercer lugar está la fórmula que se quiere utilizar porque a lo mejor el intendente podría ser una nueva figura un presidente de un consejo elegido por el consejo regional por ejemplo al estilo que como opera en Francia en algunos países europeos con bastante bastante éxito y con menor dependencia con menor vinculación obviamente como ustedes también lo plantean del gobierno central porque el gobierno central tendría solamente allí en las regiones delegados de gobierno con funciones mínimas de coordinación con los gobiernos regionales eso es lo que quisiera aportar no hay más preguntas le damos las gracias al jurado ahora el equipo tiene sus cinco minutos para poder responder donde pueden usar el primer minuto para ponerse de acuerdo les recuerdo que el torneo se está transmitiendo en directo a través de el sitio delibera.cl y a través de twitter victoria cabrera le mando un saludo al equipo de la alianza francesa de concepción del electivo de matemática éxito y los queremos ganadores rena da pelo nuevamente le manda saludos también al hizo tal de gol de bio bio jorge le manda saludos al instituto linares y le dice que son los mejores bueno primero hacer una aseveración y una afirmación como equipo lo que pretendemos no es federalizar chile jamás hemos pensado eso todo lo contrario pretendemos hacer un chile unitario pero descentralizado y esa es la función de nuestro proyecto de ley en segundo lugar y tomo palabras de distinguido jurado usted mencionaba que para problemas grandes hay que dar una solución y evidentemente una solución grande para problemas grandes soluciones grandes en ese sentido nuestra iniciativa aborda dos temáticas importantes descentralizar al intendente como una medida radical y destruir redistruir los recursos del presupuesto nacional ¿por qué digo que es una medida radical? porque implica una reforma a la ley orgánica constitucional donde involucra una votación importante que significa evidentemente un cambio importante para el país evidentemente reconocemos que se le quita poder al gobierno central pero estamos reconociendo su déficit para dar solución a un problema histórico y es en el sentido que planteamos la ley de la descentralización queremos que el intendente esté facultado y además con los requisitos que planteamos va a ser un personaje conocedor de las imperantes necesidades de la zona de la región a la cual va evidentemente gobernar entonces creemos efectivamente que esta ley lo que busca es descentralizar a través de un país unitario jamás federalizar en segundo lugar respondiendo a las preguntas que nos realizaron compañeros presentes queremos señalar que la elección democrática del intendente y en consecuencia la elección del gobernador por parte del intendente busca crear un cambio orientado a la descentralización en temas administrativos de Chile el cual puede que traiga ciertos conflictos entre el poder ejecutivo pero nosotros apelamos a obtener un mejor desarrollo un progreso pleno en diferentes ámbitos de nuestra nación el cual trabajando en conjunto poder ejecutivo tanto desde el gobierno central como un intendente electo por la gente en este caso por medio de sufragio permitirá un pleno desarrollo en términos regionales con respecto a otro mundo se nos mencionó el tema del desequilibrio en cuanto a las ganancias que produce cada región y los recursos con los que estos cuentan esta iniciativa juvenil de ley busca exactamente eso equilibrar lo que son el tema de recursos en cuanto a las 15 regiones que tiene nuestro país hoy en día se nos citaba el tema de Antofagasta Copiapoc que producen mucho más dinero pero a la vez hay otras regiones que producen menos dinero el cual si lo repartimos de manera equilibrada permitirá fomentar un desarrollo pleno a lo largo de Chile le damos las gracias al colegio Rubén Castro de Viña del Mar que representa la región de Valparaíso gracias